Capítulo 1551, reconocimiento mito Más allá del cielo Yun Lin Tian se devanó los sesos y no pudo encontrar la respuesta. El hecho de que el alma divina de Hong Yue pudiera sobrevivir y aparecer en el mundo azul demostraba que realmente no habían muerto dentro de la tierra abandonada por el dios primordial. Pero como lo hicieron, pensando en esto, Yun Lin Tian intentó contactar la tierra del más allá del cielo, pero fue inútil nuevamente. Por su parte, Buking Cheng miró la profunda cicatriz en el pecho de Shen Juan y preguntó, ¿Cuántos años tienes? Es más que suficiente para ayudarte a instalarte. Shen Juan la miró con una sonrisa amable. Un sentimiento complicado apareció en el corazón de Buking Cheng. No sabía cómo comportarse frente a su abuelo. ¿Lo odiaba por no ayudarla a ella y a su padre? La respuesta era no, pero definitivamente no podía reconocerlo como su abuelo, al menos no ahora. Shen Juan pareció ver a través de los pensamientos de Buking Cheng. Suspiró suavemente y dijo, es mi culpa por hacer que el clan Shen se volviera así. Cuando nací, mis padres me dejaron en un templo en lo profundo de una montaña. No sabía por qué me dejaron, y mi maestro me decía constantemente que debían enfrentar una situación difícil. 20 años después, me convertí en practicante y bajé de la montaña para conseguir algunos recursos. Visité un pequeño pueblo no muy lejos y ese día me encontré con mis padres. Aunque no sabía cómo eran, pude reconocerlos a través de mi poder. ¿Sabes lo que vi ese día? En realidad, vivían bien y tenían algunos hijos. Por más que quise correr a preguntarles por qué me habían dejado, decidí mantenerme lejos de ellos. Desde entonces, nunca más creí en el amor familiar. Buking Cheng grudó un momento y preguntó, ¿deben tener una razón? No. Una sonrisa burlona apareció en el rostro de Shen Juan mientras respondía, por supuesto. Su razón era simple. Fue porque creyeron en una adivina que sus vidas mejorarían siempre que me abandonaran. Buking Cheng se quedó sin palabras. Shen Juan sacudió la cabeza y dijo, al principio me enojé después de saber esto, pero pude entenderlos. Eran mortales que habían vivido en esa pequeña aldea toda su vida. Su visión era limitada. A medida que mi fuerza crecía, ya no los culpé, pero no los reconocí. Quizás por eso creí que cada persona en este mundo haría cualquier cosa por sí misma y solo por sí misma. A partir de entonces, comencé a volverme más egoísta y lo hacía todo por mi propio interés. Bueno, en realidad no soy muy diferente de Ren Juan en ese aspecto. Y si no fuera tan egoísta, no llegaría a esta altura. Hoy, Shen Juan miró a Buking Cheng y añadió, mi propósito inicial al establecer el clan Sin era servirme únicamente a mí. Ya fuera mi hijo, mi hija u otros, existían para trabajar para mí. Pero cuando el tiempo pasó y mi esperanza de vida estaba a punto de llegar a su fin, de repente pensé en mis padres. ¿Se arrepentirían un poco de haberme abandonado? Con ese pensamiento en mente, regresé a mi ciudad natal, aunque sabía que hacía tiempo que se habían ido. Por supuesto, ese pequeño pueblo no se encontraba a la vista, ni tampoco el templo donde crecí. Pero justo cuando me iba, descubrí una piedra imaginaria debajo de la ubicación original del templo. Al parecer, mi maestro la dejó para mí. Una piedra azul apareció en la mano de Shen Juan y la colocó sobre la mesa. Buz, Novelsnext, creo que deberías echarle un vistazo a, Novelsnext, una luz azul salió disparada de la piedra y se transformó en una cortina de luz en lo alto. En ella se mostraba la imagen de un monje anciano. Al mirarlo, los corazones de Buking Chengi y los demás se llenaron de tranquilidad e inmediato. Wanger, desde que descubriste esta piedra, significa que pensaste nuevamente en tus padres, dijo el viejo monje con una sonrisa amable. Shen Juan miró a su primer maestro con tristeza. Había estado ocupado tratando de mantenerse con vida durante esos años y no pudo volver a verlo por última vez. El anciano monje continuó, El maestro te dirá la verdad sobre tus padres. De hecho, ellos han estado pensando en ti todo el tiempo desde que te dejaron conmigo. Todos los meses, dejaban que la gente enviara comida y ropa al templo y, a veces, venían a verte en secreto. Siempre que ibas conmigo al pueblo, se disfrazaban y te observaban en secreto. La ropa, la comida y el equipo que tenías provenían de ellos. Te amaban de verdad con todo su corazón, pero naciste con un talento profundo. No podían darte un futuro mejor y decidieron enviarte a mi casa. Además, ellos fueron los que se propusieron ocultarte todo sobre ellos. Aunque no sabían mucho sobre el camino profundo, sabían que ambos vivirían en un mundo diferente en el futuro. No querían ser una carga para ustedes. Para respetar sus voluntades, el maestro sólo podía guardárselo todo para mí. El anciano monje juntó las manos y dijo, el maestro sabe que en el futuro te convertirás en una figura que estará en la cima del mundo. El maestro sólo espera que puedas vivir una buena vida y formar una familia por tu cuenta. A medida que la voz caía, la cortina de luz se fue difuminando poco a poco y desapareció. Shen Juan suspiró y dijo, lo supe demasiado tarde. Bu King Cheng no sabía qué decir en ese momento. Podía entender cómo se sentía Shen Juan después de saber esto. Debía ser doloroso. De repente, Bu Li Wei le dio un codazo con la pierna a Bu King Cheng y le envió una transmisión de sonido. No te obligaré a reconocerlo, pero espero que lo hagas algún día. Es bastante lamentable. Mientras decía esto, Bu Li Wei suspiró para sus adentros. Incluso un dios emperador no podía evitar el sentimentalismo. A veces, se preguntaba qué sentido tenía tener una gran fuerza. Bu King Cheng levantó la cabeza para mirar a Shen Juan después de un momento de silencio y dijo, Bueno, no tienes por qué sentirte triste, abuelo. Aún tienes familia aquí. Shen Juan se quedó atónito y miró a Bu King Cheng con incredulidad. ¿Cómo me acabas de llamar abuelo? Bu King Cheng puso los ojos en blanco. ¿Qué pasa? No quieres reconocerme. El cuerpo de Shen Juan tembló levemente y una sonrisa brillante apareció cuando dijo, Jaja, eres absolutamente mi nieta. ¿Cómo podría no reconocerte? Capítulo 1552 La misteriosa tierra abandonada por el dios primordial mito más allá del cielo después de sumergirse en el deleite. Por un momento, Shen Juan se volvió hacia Yun Lin Tian y le preguntó, Escuché que estás buscando el mar de las estrellas. Apareció hace unos días, no muy lejos de aquí. Según las estadísticas, es probable que vuelva a aparecer muy pronto. Pero la ubicación es impredecible. Yun Lin Tian se sorprendió al escuchar esto. ¿Puedes contarme más sobre esto, mayor? Incluyendo la tierra abandonada por el dios primordial y el valle del diablo. Shen Juan pensó por un momento y dijo, He reunido información sobre el mar de las estrellas a lo largo de los años, pero es muy vaga. Después de todo, es un lugar sin retorno. Según los registros antiguos, el mar de las estrellas nació de una explosión de varias estrellas durante la guerra del dios primordial. Desde entonces, viajaría a través del espacio entre el reino divino y el reino del gran diablo. También es probable que aparezca en otros reinos exteriores. Hasta donde yo sé, sólo tres personas en el reino divino podrían salir del mar de las estrellas. El primero es, naturalmente, el rey más allá del cielo. Otra es la diosa Yaoxi. Y el último es el emperador dios del alma eterna Lin Yongeng. Yun Lin Tian frunció el ceño profundamente. Básicamente, no había obtenido nada útil de esto. En cuanto al valle del diablo y la tierra abandonada por el dios primordial, ambos son aún más misteriosos. Especialmente el último. Continuó Shen Juan. La tierra abandonada por el dios primordial ha existido desde la era primordial, e innumerables dioses han perdido la vida allí. Las herencias y las diversas artes profundas que todos usan ahora provienen principalmente de allí. Por ejemplo, el arte divino de las mil caras y el arte divino del alma eterna. Ambos fueron descubiertos dentro de ese lugar. Shen Juan miró a Yun Lin Tian y dijo con una expresión seria, No te recomiendo que vayas allí con tu fuerza actual. Hay muchas bestias extrañas de la era primordial en el interior. Incluso a un emperador dios le resulta difícil enfrentarse a ellas. El rey del más allá del cielo y los demás escaparon a ese lugar porque querían aprovechar la presencia de estas bestias para ganar tiempo. Además, el espacio en el interior es increíblemente vasto. Podrían tardar miles de años solo en encontrar una salida. Yun Lin Tian asintió pensativamente. Por su parte, Bu King Cheng preguntó con curiosidad, hablando de esto, ¿qué hizo después el emperador dios desolado celestial? Al mirar el reino divino hoy, Bu King Cheng lo vio bastante tranquilo. Pero, parecía que Ren Juan no había hecho mucho después de matar al rey del más allá del cielo. Cuando el gran árbol cae, todas las hojas y ramas se dispersan naturalmente, respondió Shen Juan. Aquellos que son leales al rey del más allá del cielo se encerraron en sí mismos como el reino del dios de la luna o se disolvieron y se fueron de incógnito. En cuanto al resto de los emperadores dioses, Ren Juan simplemente los ignoró. A sus ojos, no eran más que peones útiles. Eso me incluye a mí. Desde entonces, se autoproclamó emperador dios desolado celestial, y todos deben obedecer su orden cuando llega un enemigo extranjero. Esta persona tiene mucha confianza en sí misma, comentó Bully Way. Con el artefacto del dios primordial en su mano, somos solo una hormiga más grande a sus ojos, dijo Shen Juan con calma. Luego miró profundamente a Yun Lin Tian y dijo, no vino aquí para matarte porque no eres una amenaza para él. Al menos, todavía no. Sin embargo, no debes bajar la guardia. Mucha gente todavía quiere hacerse con el legado del rey del más allá del cielo. Lo sé, respondió Yun Lin Tian. Una expresión extraña apareció en el rostro de Shen Juan cuando preguntó, ¿no estás insatisfecho con la forma en que te trata? Yun Lin Tian tomó un sorbo de té y respondió con calma, porque debería hacerlo. No es bueno para mí de esta manera. Cuanto más me subestime, más posibilidades tendré. Shen Juan asintió con aprecio. Es raro que tengas esa mentalidad a una edad tan temprana. Puedes quedarte aquí durante este periodo. Aunque mi fuerza ha disminuido mucho, todavía puedo protegerte. Esas personas no se atreverían a venir aquí. Yun Lin Tian dejó la taza de té y caminó hacia Shen Juan. Por favor, dame tu mano. Shen Juan no preguntó y levantó el brazo. Yun Lin Tian agarró la muñeca de Shen Juan e indirectó el poder del árbol de la vida en su cuerpo. Inmediatamente, la cicatriz profunda en el pecho de Shen Juan mejoró gradualmente. Un momento después, Yun Lin Tian soltó su mano y miró pensativamente la cicatriz. El poder residual en el interior es muy extraño. Nunca lo había visto antes. Es un poder del caos primordial, explicó Shen Juan. Recibí esta herida de la gente de la tribu del dios primordial. Si no fuera por los innumerables tesoros que consumí a lo largo de los años, me habría ido hace mucho tiempo. Yun Lin Tian pensó por un momento y decidió sacar la fruta de la inmortalidad. Por favor, tómala. A partir del examen anterior, Yun Lin Tian pudo ver que a Shen Juan no le quedaban más de 300 años de vida. Bu King Cheng necesitaba el apoyo de Shen Juan para hacerse cargo del clan Shen, y 300 años no eran suficientes. Fruto de la inmortalidad, Shen Juan se sorprendió un poco. Parece que el árbol de la vida ha vuelto a la vida. Es una gran noticia. Shen Juan recibió la fruta y dijo agradecido, gracias. Con esto, puedo acompañar a mi familia por más tiempo. Luego se arrojó la fruta directamente a la boca. Inmediatamente, una cálida corriente de vitalidad inundó su cuerpo y se extendió por todos los rincones. Al mismo tiempo, la apariencia de Shen Juan se fue volviendo más joven. De un anciano a un hombre de mediana edad de unos 30 y pocos años. Yun Lin Tian se acercó a Bu King Cheng y Bu Li Wei y les dijo, transformaré sus venas profundas. Después de esto, tendrán que empezar desde el principio de nuevo. La vena profunda tendrá afinidad con todos los elementos del mundo. Convertirse en un emperador dios no sería un problema. Bu King Cheng y Bu Li Wei se sorprendieron al escuchar esto. Sin esperar a que respondieran, Yun Lin Tian colocó sus manos sobre sus hombros y comenzó el proceso. Capítulo 1553 Corriente subterránea mito Más allá del cielo 20 minutos después, las venas profundas de Bu King Cheng y Bu Li Wei se transformaron por completo. Ambos podían sentir con mayor claridad los diversos elementos en el aire. Aunque su fuerza profunda había vuelto a cero, sentían que se habían vuelto mucho más fuertes. Por supuesto, podrías usar su poder, dijo Shen Juan mientras observaba la escena. La habilidad de transformación de la vena profunda es exclusiva del rey del más allá del cielo, ya que la obtuvo de todo el conocimiento que aprendió en esos años. Hasta donde yo sé, solo podía transformar a una o dos personas en un año. Pero parece que tú puedes usarla libremente. Yun Lin Tian se sorprendió al escuchar esto. Siempre pensó que el rey del más allá del cielo podía usar esta habilidad a voluntad como él. ¿Por qué Hong Yue no le contó sobre esto? Pensó por un momento y preguntó, ¿cuál es el nivel de tu arte profundo, mayor? Nuestro arte del dios místico está incompleto. ¿Puede considerarse como un arte primordial de medio paso de rango 1? Respondió Shen Juan con sinceridad. Puedes darle uno mejor. No me importa mucho transmitir mi legado. ¿Puedo echarle un vistazo? Preguntó Yun Lin Tian. Lamentablemente, no podía acceder a la biblioteca. De lo contrario, encontraría una manera de solucionarlo. Shen Juan sacó una tira de jade y se la arrojó a Yun Lin Tian. Si otros vieran esta escena, definitivamente se quedarían boquiabiertos. El arte profundo de un emperador dios era lo más importante, pero a Shen Juan no le importaba en absoluto. Yun Lin Tian miró brevemente el arte profundo y lo comparó con las artes profundas de rango primordial que conocía en su mente. Un momento después, sacó un pequeño libro y se lo entregó a Shen Juan. Que practiquen esto. Shen Juan miró sorprendido las palabras arte primordial miriaba y se equer y leyó rápidamente el contenido. Un rato después, levantó la cabeza para mirar a Yun Lin Tian y dijo, Esto es similar al arte del dios místico, pero varias veces más refinado. Es posible crear algunos emperadores dioses a partir de esto. ¿Estás seguro de que quieres darnoslo? A Yun Lin Tian no le importó. No tiene mucho valor para mí y no lo regalaré. Quiero más piedras divinas. Shen Juan le entregó el libro a Buking Cheng y le dijo, Dejaré que alguien lo prepare para ti. Yun Lin Tian asintió y le dijo a Buking Cheng, Te ayudaré a practicar durante este periodo. MMM Buking Cheng sostuvo el libro con fuerza. No expresó su gratitud, ya que no era necesario entre ellos. Todos pueden quedarse aquí por el momento. Esperen hasta que todo se calme afuera, dijo Shen Juan y salió del patio en algún lugar de una estrella de la mitad del mundo de la región divina occidental. Un grupo de bestias profundas estaba devastando locamente una gran ciudad como si estuvieran drogadas. Si Yun Lin Tian estuviera aquí, sentiría que esa escena le resultaba muy familiar. Estas bestias profundas parecían estar impulsadas por una fuerza desconocida similar a la energía abisal, pero de un nivel superior. Innumerables practicantes profundos hicieron todo lo posible para resistirlos, pero la cantidad de bestias profundas era demasiado grande. No importaba a cuántas mataran, las bestias profundas no parecían disminuir en lo más mínimo. Grietas Belkomm en medio de la intensa batalla, una enorme grieta apareció de repente en el cielo, atrayendo la atención de todos. Al mismo tiempo, un grupo de figuras negras emergió de la grieta y pronto llenó el cielo. Con una mirada, los practicantes que estaban abajo pudieron contar aproximadamente que había al menos 100.000 de estas figuras negras. Diablo, exclamó en estado de shock un practicante de alto nivel entre la multitud. Diablo, ¿cómo pudieron cruzar el reino? Novels Next, creo que deberías echarle un vistazo, Novels Next, date prisa y contacta con los reinos superiores. La escena, ya de por sí caótica, se tornó aún más caótica. Todos comenzaron a huir, corriendo para salvar su vida, mientras algunos valientes seguían resistiendo. Sniff, Mim, el aire aquí sigue siendo repugnante como antes, dijo una mujer vestida de rojo que estaba parada frente a los demonios con una expresión de disgusto. Junto a ella flotaba un hombre apuesto vestido de negro. La expresión de esta persona era fría como un bloque de hielo. Era como si fuera incapaz de expresar sus emociones. Miró a la multitud que se encontraba debajo y agitó la mano. Inmediatamente, una gigantesca garra negra apareció en el cielo y se lanzó contra la gente que estaba abajo. Se podían escuchar gemidos y gritos por todas partes mientras los practicantes se convertían en niebla de sangre bajo la garra. Cuando el hombre volvió a agitar la mano, la niebla de sangre se juntó rápidamente, formando una enorme gota de sangre que flotó hacia él. El hombre jugó con la gota de sangre por un momento y luego la aplastó, lo que instantáneamente llenó el cielo con sangre lloviendo, pintando todo debajo de rojo. Las bestias profundas se volvieron más locas bajo la lluvia de sangre. Pisotearon todo lo que encontraron a su paso y corrieron hacia la siguiente ciudad cercana. ¿No es esto demasiado importante? Preguntó la mujer de rojo. El hombre la miró y dijo con frialdad, ¡Vámonos! Inmediatamente, todos los cien mil demonios salieron corriendo, desapareciendo del lugar. Nadie sabía a dónde iban. Una pequeña dieta apareció en el cielo estrellado en la región divina del este, y un grupo de demonios emergió de ella. El líder del grupo era un hombre de mediana edad vestido de rojo. Se podían ver dos cuernos diabólicos en su cabeza. Era uno de los emperadores dioses del gran reino del diablo, el emperador dios diablo de la caída roja, Chihixing. Chihixing miró a su alrededor y les dijo a los demonios que estaban detrás de él, ¡Dispersaos! Contactadme directamente cuando encontréis sus pistas. Los demonios no dijeron nada. Inmediatamente salieron disparados en todas direcciones y desaparecieron en el cielo estrellado. Chihixing se giró lentamente para mirar en dirección al reino y a Benoldi. Su figura desapareció del lugar. Una escena similar apareció en todas partes del reino divino. Algunos emperadores dioses diablo habían llegado aquí sin que nadie lo supiera, pasó una semana desde el evento de reunión. Durante este periodo, la ciudad mística antigua había sido completamente reparada y comenzó a funcionar con normalidad. Sin embargo, el número de personas disminuyó visiblemente en comparación con la última vez. Parecía que ya no se atrevían a probar suerte. En la calle, dentro de la ciudad, dos chicas caminaban tranquilamente, observando la extraña atmósfera con curiosidad. No eran otras que Y.U.E. Chuntao y Nin Y.U.E. ¿Por qué es tan deprimente aquí?, dijo Y.U.E. Chuntao con una expresión extraña. Capítulo 1554 Reunirse mito más allá del cielo parece que este lugar ha sufrido una catástrofe hace poco, dijo Nin Y.U.E. con preocupación. No sé cómo está mi hermano ahora. Nin Y.U.E. no pudo dormir por las noches durante el último mes porque no dejaba de pensar en Jun Lin Tian. Al ver la situación, se preocupó aún más por él. Tenía miedo de que le sucediera algo terrible, aunque sabía que Jun Lin Tian tenía una forma de salvarle la vida. Mientras tanto, Y.U.E. Chuntao se encontraba en una casa arrestada después de regresar al clan de la luna divina. No tenía idea de lo que estaba sucediendo en el mundo durante este periodo, mucho menos de la situación aquí. Esta vez, se arriesgó cuando Y.U.E. entró en reclusión para escabullirse con Nin Y.U.E. Y.U.E. Chuntao se detuvo en un puesto de brochetas de cordero y habló con el dueño de su tío, Veinte brochetas, por favor. El tío miró a la niña sorprendido y le preguntó, ¿Estás segura de que puedes comértelos todos? No te preocupes. ¿Puedo acabar con ellos? Dijo Y.U.E. Chuntao y colocó diez piedras divinas de bajo grado en el mostrador. Por cierto, ¿qué pasó aquí, tío? La atmósfera aquí es tan sombría que pensé que estaba entrando en la ciudad equivocada. La expresión del tío cambió ligeramente. Miró a su alrededor con atención y dijo en voz baja, Una poderosa tribulación celestial apareció sobre la ciudad la semana pasada y mató a innumerables personas aquí. Tuve la suerte de salir de la ciudad ese día. De lo contrario, no estaría aquí ahora. Poderosa tribulación celestial, repitió pensativamente. Y.U.E. Chuntao sí asintió el tío mientras hacía girar hábilmente los pinchos. Estaba a mil kilómetros de la ciudad, pero podía sentir claramente el aura mortal. Los truenos eran tan densos que pensé que eran pilares de luz que caían del cielo. ¿Sabes? La mitad de la ciudad había desaparecido en ese momento. Ni siquiera la barrera protectora de la ciudad pudo soportarlo. El tío metió veinte brochetas de cordero en una bolsa de papel y se las entregó a Y.U.E. Chuntao. Toma. Y.U.E. Chuntao agarró la bolsa y salió del puesto con Ni.U.E. Ella estaba al tanto de la intención de Yun Lin Tian de tomar prestado el poder de la tribulación celestial para lidiar con el clan Shen, pero no esperaba que fuera tan poderoso. Hermana Tao Tao. Ni.U.E. la miró con preocupación. No te preocupes. Ahora puedo hacer una suposición aproximada. Lin Tian debería estar bien. Iremos directamente a la casa del clan Shen, dijo Y.U.E. Chuntao mientras masticaba el cordero a la parrilla. M.U.E. Chuntao vislumbró una figura familiar y una luz extraña apareció en sus ojos. Esta figura no era otra que Shen Yan. Shen Yan pareció sentir algo y se giró para mirar a Y.U.E. Chuntao. Cuando su mirada se posó en Nin Y.U.E., su expresión cambió ligeramente y pronto volvió a la normalidad. ¡Qué sorpresa! ¿Estás vivo de verdad? Dijo Y.U.E. Chuntao y caminó hacia Shen Yan, princesa de la luna. Shen Yan pudo reconocer a Y.U.E. Chuntao porque la había visto antes. Y.U.E. Chuntao dio otro mordisco al cordero asado y dijo, el hecho de que estés completamente intacto significa que tu clan Shen se ha visto comprometido. Por desgracia, Lin Tian es muy amable. Shen Yan no respondió nada. Después de perder su puesto ante Bu King Cheng, su vida era bastante insulsa. Todos los días, se enterraba en reparar la ciudad y pensaba una y otra vez en su error. Si no fuera por la orden de su padre, ya se habría ido a algún reino intermedio. De repente, Y.U.E. Chuntao perdió el interés y preguntó, ¿Dónde está? Está dentro del patio de mi abuelo, respondió Shen Yan y se alejó. Novels Next, creo que deberías echarle un vistazo, Novels Next. Nin Y.U.E. estaba a punto de decir algo, pero Y.U.E. Chuntao la interrumpió. No tienes que tenerle lástima. No se lo merece. Recuerda, solo hay una persona en este mundo a la que puedes perdonar. Eres tú mismo. Nin Y.U.E. se mordió los labios y asintió suavemente. Aunque Shen Yan había planeado algo contra Yun Lin Tian, Nin Y.U.E. ya no se sentía mal por ella después de saber que Yun Lin Tian estaba sano y salvo. Y.U.E. Chuntao no dijo nada más y llevó a Nin Y.U.E. hacia la mansión del clan Shen N.E. de SNVLCM dentro del patio de Shen Juan. Yun Lin Tian entró al jardín con una bandeja llena de delicias. Colocó la bandeja dentro de un pabellón y miró a Bu King Cheng y Buli Wei, quienes estaban practicando a la distancia. Es hora de comer. Está bien. Bu King Cheng y Buli Wei detuvieron sus acciones y entraron al pabellón. Bu King Cheng se sirvió un vaso de agua y dijo, si no lo hubiera experimentado yo misma, pensaría que es un milagro alcanzar el reino profundo del espíritu desde cero en una semana. Pasó una semana y Bu King Cheng y Buli Wei ya habían ingresado al reino profundo del espíritu. Se consideraba imposible lograrlo en el mundo azul, pero era fácil hacerlo aquí. Esto les hizo darse cuenta de cuán grande era la brecha entre el reino inferior y este lugar. Además, sus venas profundas actuales eran extremadamente poderosas. Les permitía practicar cualquier arte profundo siempre que pudieran comprenderlo. Ahora entendían por qué los discípulos de la secta de la nube brumosa eran increíblemente fuertes. No hay necesidad de apresurarse. Traten de concentrarse en construir los cimientos, dijo Yun Lin Tian y sirvió una copa de vino para todos. Bu Li Wei tomó un sorbo de vino y preguntó, ¿te vas? Yun Lin Tian asintió con la cabeza, admitiéndolo. Soy diferente a los demás. Quedarme en un solo lugar no es bueno para mi progreso. Tengo que encontrar el resto de las reliquias del más allá del cielo. Bu Li Wei suspiró emocionado. De vuelta al mundo azul. Siempre insistí en ayudarte porque quería mantener esa estúpida posición neutral. Y aquí, arriesgaste tu vida para ayudarnos. Honestamente, me siento avergonzado. El pasado es el pasado. No hay necesidad de hablar de ello, tío. Yun Lin Tian sonrió suavemente. Tomó un sorbo de vino y preguntó, ¿lo has pensado bien? Bu Li Wei bebió todo el vino de un trago y dijo, ya no siento nada por ella. No merece mi amor. Yun Lin Tian se sintió aliviado al escuchar eso. Así es, tío. Hay muchas bellezas aquí. Creo que podrás encontrar una mejor más adelante. Bu Li Wei se rió y no hizo ningún comentario sobre esto. Hermano. De repente, la voz de Nin Yue resonó desde atrás, lo que provocó que Yun Lin Tian y los demás lo siguieran. Yun Lin Tian se sorprendió al ver a Nin Yue. ¿Yueyue, cómo llegaste aquí? Muy bien. Yun Lin Tian. ¿Realmente tienes una comida deliciosa sin decírmelo? Yue Chun Tao caminó lentamente hacia el jardín y dijo con severidad. Yun Lin Tian se quedó inmediatamente sin palabras. Capítulo 1555. Rumores mito más allá del cielo. Quinta hermana. Bu Qing Cheng miró a Yue Chun Tao con sorpresa. Esta pequeña niña transmitía la misma sensación que su quinta hermana, Nantian Feng Yu. Se verían como hermanas si estuvieran juntas. Ella es la princesa de la luna del clan divino de la luna, y la otra es Nin Yue. La reconozco como mi hermana. Presentó Yun Lin Tian. Se giró para mirar a Yue Chun Tao y dijo con sospecha, no me digas que te escapaste otra vez. ¿Quién se está escabullendo? Esta princesa acaba de salir sin avisarle a nadie, replicó Yue Chun Tao y corrió al pabellón antes de sentarse al lado de Yun Lin Tian. Se ve delicioso. Sin dudarlo, tomó los palillos de Yun Lin Tian y comenzó a festejar, dejando a todos sin palabras. Nin Yue se acercó y le dijo, no culpes a la hermana Tao Tao, hermano. Yo fui quien le pidió que me sacara. Estaba preocupada por ti. Ven, toma asiento. Yun Lin Tian acercó a Nin Yue y la dejó sentarse a su lado derecho. Esta es mi cuarta hermana, Bu King Cheng, y su padre, Bu Li Wei, dijo Yun Lin Tian. Nin Yue inclinó rápidamente la cabeza y dijo, la pequeña Nin Yue saluda a dos mayores. No tienes que ser cortés. Simplemente llámame tío Bu. Bu Li Wei sonrió suavemente. Mientras tanto, Bu King Cheng asintió con la cabeza, como eres la hermana de Lin Tian, también eres mi hermana. Puedes llamarme hermana King Cheng directamente. Tío Bu, hermana King Cheng. Nin Yue y Eue gritó cortésmente. Bu King Cheng miró a Yue Chun Tao, que devoraba la comida como si no hubiera comido en mucho tiempo, y dijo, tú y mi quinta hermana realmente se parecen. ¿Quién? Preguntó Yue Chun Tao con duda, pero sus palillos no se detuvieron. Ella habló de nuestra quinta hermana. Su nombre es Nantian Feng Yu, explicó Yun Lin Tian. Nantian Feng Yu, Yue Chun Tao pareció pensar en algo y preguntó, ¿es ella una descendiente del clan divino Fénix? Yun Lin Tian se sorprendió, como lo supiste. El apellido Nantian es exclusivo del clan divino Fénix. Yue Chun Tao bebió un trago de vino y continuó. Esto me sorprendió, no solo el linaje del divino Fénix sigue vivo, sino también sus descendientes. Me preguntó, ¿hay descendientes de las otras bestias divinas por ahí? Yun Lin Tian se tocó la barbilla y dijo, hasta ahora, nunca he visto al cuervo dorado ni a la tortuga negra. El cuervo dorado y la tortuga negra son un poco más fuertes que el divino Fénix, el pájaro vermellón y el tigre blanco. Dado que el divino Fénix y los otros dos sobrevivieron a la catástrofe del pasado, creo que deberían estar vivos en algún lugar, expresó Yue Chun Tao. Yun Lin Tian asintió pensativamente. Parece que hay un rumor circulando sobre el rastro del cuervo dorado, continuó Yue Chun Tao. En el extremo norte, hay un lugar llamado Infierno Ardiente Eterno. Es como un gran terreno con innumerables volcanes. Hubo numerosos informes sobre haber visto un pájaro ardiente similar al cuervo dorado en ese lugar. Tal vez puedas comprobarlo. El infierno ardiente sin fin, repitió Yun Lin Tian pensativamente, Novels Next, creo que deberías echarle un vistazo, Novels Next, Silvido. De repente, Sen Juan apareció en el jardín y fue directo al grano, nuestra gente ha encontrado un rastro de demonios. Es probable que hayan cruzado recientemente. Demonios. La expresión de Yun Lin Tian se tornó seria. ¿Dónde están, mayor? Sen Juan lo miró y dijo, deberían estar buscándote ahora mismo. Tarde o temprano, vendrán aquí. Creo que esta vez hay algunos emperadores dioses entre ellos. Yun Lin Tian se sorprendió y preguntó con curiosidad, por cierto, mayor, ¿puedes contarme algo sobre el gran reino del diablo? ¿Cuántos emperadores dioses tienen? Lo haré breve, dijo Sen Juan. El reino de los grandes demonios está controlado conjuntamente por los siete grandes demonios. El más fuerte es Mo Tian. Su fuerza es inferior a la del rey más allá del cielo, pero definitivamente más fuerte que la de cualquier emperador dios aquí. Quizás Ren Juan con el orbe desolado celestial podría reprimirlo. Los otros seis grandes demonios son comparables a nuestros principales emperadores dioses. También hay otros dieciséis emperadores dioses bajo su mando. El reino divino y el reino del gran demonio a menudo chocaron en el pasado, y teníamos una ventaja debido al rey más allá del cielo. Pero en los últimos años, se han vuelto más fuertes y más desenfrenados. El hecho de que se hayan atrevido a invadir el reino divino de esta manera ha demostrado lo desenfrenados que se han vuelto a lo largo de los años. No se han vuelto más desenfrenados, sino que nos hemos vuelto más débiles, intervino y llega Hu Echun Tao. Bajo las reglas de Ren Juan, todos se han vuelto más pasivos. Nadie se atreve a entrar en un conflicto, incluso si es necesario. Y cuando viene un enemigo extranjero, todos lo vigilan y no hacen nada todo el tiempo. Esta mentalidad pasiva permitió que esos demonios anduvieran desenfrenados por aquí. Tienes razón. Sen Juan asintió con la cabeza. Y. Hu Echun Tao dejó los palillos y le dijo a Yun Lin Tian, ven conmigo a mi casa. Allí estarás a salvo. Así es, hermano. Vámonos juntos, repitió rápidamente Nin Y. Hu Echun Tao. Tenía miedo de que Yun Lin Tian volviera a correr peligro. Estoy preocupado por el reino de Abenold. Dijo Yun Lin Tian con el ceño fruncido. Definitivamente irán allí. No tienes que preocuparte por eso. Ese lugar tiene la protección del emperador dios del cielo cubierto. Se necesitarán al menos tres o más emperadores dioses para romperlo, dijo Sen Juan. ¿Emperador dios del cielo cubierto? ¿Por qué? Yun Lin Tian estaba desconcertado. Hasta donde él sabía, el reino del cielo cubierto no parecía tener ninguna relación con el emperador dios del cielo cubierto. ¿Por qué los protegía? ¿Has olvidado que el emperador dios del cielo cubierto es uno de los discípulos del rey más allá del cielo? Es normal que te ayude, explicó Sen Juan. Además, el emperador dios de la lluvia y el emperador dios del río eterno están cerca. Incluso si no tienen nada que ver contigo, ciertamente no dejarán que esos demonios anden por ahí fuera. Ya veo. Yun Lin Tian comprendió de inmediato. Sen Juan le entregó un anillo de almacenamiento a Yun Lin Tian y dijo, estos recursos deberían ser suficientes para que puedas avanzar al siguiente reino. Yun Lin Tian miró sorprendido una montaña de piedras divinas dentro del anillo. Había al menos cinco billones de piedras divinas de alto grado aquí. Combinando con el billón de piedras divinas anterior que obtuvo de Sen Yan, fue más que suficiente para que él alcanzara el reino de la transformación divina. Yun Lin Tian guardó el anillo y se volvió hacia Buking Cheng. Me iré primero, quinta hermana. Ten cuidado ahí fuera, dijo Buking Cheng preocupado. Lo haré, respondió Yun Lin Tian y se fue directamente con yue chuntao y nin yueue. Capítulo 1556 Caída roja contra cielo envolvente 1. Mito más allá del cielo en el cielo estrellado sobre el reino Ebenold, el emperador dios demonio de la caída roja, Chi Jixing, miró fríamente al hombre frente a él. ¿Por qué no te escondes como una tortuga como siempre? Conui, el emperador dios que cubre el cielo, Conui, miró con calma el rostro familiar. Deberías regresar al lugar de donde viniste. No hay un buen final para ti aquí. En serio Chi Jixing frunció los labios. Entonces déjame probar lo fuerte que te has vuelto después de todos estos años. Auge. De repente, una lanza roja apareció en la mano de Chi Jixing, y el poder de su emperador dios detonó, pintando el cielo estrellado de rojo. Con un movimiento de su mano, la lanza roja salió disparada instantáneamente, viajando a través del espacio hacia Conui. En ese instante, una campana dorada apareció en la mano de Conui. La levantó y dijo con calma, bloquea. Timbre. La campana dorada sonó y una barrera dorada apareció ante Conui, dando la bienvenida a la lanza roja. Jejeje. Al ver esto, Chi Jixing se burló e hizo un gesto de agarrar. De repente, la lanza roja se expandió y se hundió como un meteoro en la barrera dorada. Aum. Una explosión roja estalló en el momento en que la lanza tocó la barrera. Al mismo tiempo, una niebla negra y roja surgió abruptamente de la lanza, extendiéndose por toda la barrera como una telaraña. Después de eso, varias grietas aparecieron gradualmente en la barrera, lo que hizo que Conui frunciera el ceño con dudas. Come esto. Chi Jixing sonrió fríamente y agitó la mano. Inmediatamente, la lanza que chocó contra la barrera se convirtió en un puño gigante, destrozando la barrera. B.O.M. Crack. La barrera dorada se rompió instantáneamente bajo la serie de ataques de Chi Jixing, sorprendiendo a Conui. La barrera que Conui creó fue suficiente para recibir el ataque más poderoso de un dios emperador unas cuantas veces, pero se rompió de un solo golpe. ¿Qué estaba pasando aquí? Conui no tuvo tiempo de pensar mucho en ello. Rápidamente hizo sonar la campana dorada y creó varias capas de barrera dorada a su alrededor. Inútil. Chi Jixing se burló mientras su aura aumentaba bruscamente. Rápidamente manipuló la lanza y la envió hacia la barrera recién erigida. Esta intensidad de poder. Conui miró atentamente a Chi Jixing. ¿Realmente lograste otro avance? Un emperador dios era la etapa cumbre de un practicante en el mundo, pero de hecho, había pequeños niveles en él. Estos pequeños niveles no eran visibles. Podían provenir de un avance en las artes profundas o una mejora en los meridianos y las venas profundas. Solo una pequeña mejora podría marcar una gran diferencia entre los emperadores dioses. Chi Jixing frente a él obviamente había pasado al siguiente pequeño nivel. ¡Ja ja ja! Esto es solo un aperitivo, se rió Chi Jixing con frialdad. El plato principal aún no está aquí. ¿Por qué no me muestras más? ¡Auge! La lanza se estrelló contra la barrera dorada y rompió rápidamente las capas de la barrera una tras otra. En este primer choque, Chi Jixing claramente tomó la delantera sin esfuerzo. Conui frunció el ceño profundamente y recuperó el aliento. La campana dorada que tenía en la mano volvió a sonar y estalló una luz dorada. Detrás de Conui apareció una gigantesca imagen de un abad dorado. El abad cerró los ojos con las manos entrelazadas y exudaba un aura serena. Conui juntó sus manos mientras decía, Sello demoníaco, Novels Next. Creo que deberías echarle un vistazo, Novels Next. Al instante, una luz dorada cegadora brotó de la imagen del abad, y el abad estiró ambas manos hacia adelante, agarrando a Chi Jixing. Sintiendo el poder compresivo a su alrededor, Chi Jixing resopló con frialdad y sus ojos ardieron con llamas rojas. Después de eso, una imagen de una gigantesca serpiente roja apareció detrás de él. Las brillantes llamas rojas de la serpiente roja atravesaron instantáneamente el brillo dorado circundante. Silbido La serpiente emitió un fuerte silbido y de repente se lanzó hacia arriba, corriendo hacia las manos del abad que se acercaba. Su cabeza había crecido hasta varios cientos de metros de ancho cuando se acercó al objetivo, y abrió la boca en un intento de tragarse la mano entera del abad. Grieta En las manos del abad apareció instantáneamente una grieta dorada, que tembló y se desplomó al instante. En el aire, Conui se estremeció por completo al ver eso. Se podía ver un hilo de sangre fluyendo desde la comisura de su boca. Su expresión se volvió pesada. La fuerza de Chi Jixing estaba completamente por encima de él en ambos ataques. No era algo que hubiera esperado eso es todo. Chi Jixing se burló de la imagen del abad que se derrumbaba detrás de Conui. Lo que dijo mi maestro es verdad. Ninguno de ustedes hizo nada a lo largo de los años. En el pasado, Chi Jixing habría tenido que pensárselo dos veces antes de enfrentarse a Conui, pero esta vez fue completamente diferente. Si bien su fuerza mejoró drásticamente, Conui parecía permanecer en el mismo lugar durante estas decenas de miles de años. Conui no dijo nada. Levantó la campana dorada y la hizo sonar varias veces mientras una luz dorada brotaba continuamente de su cuerpo. El cielo estrellado que Chi Jixing originalmente había pintado de rojo ahora estaba invadido por un brillo dorado. En un radio de mil kilómetros, todo estaba lleno de un brillo dorado cegador, formando un mundo dorado. Silbido la serpiente roja rugió y se estrelló contra la pared dorada cercana. Con un estruendo, la pared se sacudió levemente y volvió a su calma original. Las cejas de Chi Jixing se alzaron levemente al ver esta escena. Nunca antes había visto un movimiento así de Conui. ¿Qué era esto? Sin pensarlo más, controló la lanza y la envió hacia Conui desprotegido en la distancia. Sin embargo, cuando la lanza viajó unos cientos de metros, de repente chocó contra una pared dorada que surgió de la nada y se detuvo en el lugar, incapaz de moverse más. Bienvenido a mi palacio dorado, dijo Conui mientras se limpiaba la mancha de sangre de la comisura de la boca. Timbre. Cuando Conui hizo sonar la campana, innumerables lanzas doradas sobresalieron repentinamente del brillo dorado circundante y llovieron sobre Chi Jixing. La serpiente roja corrió rápidamente hacia su amo y movió su cola hacia las lanzas doradas que se acercaban. Auge. El espacio se sacudió violentamente y aparecieron grietas alrededor de la serpiente cuando las lanzas doradas explotaron por el impacto. Sin embargo, había demasiadas lanzas. Una pequeña parte de ellas evitó la cola de la serpiente y se clavó en su cuerpo, lo que le provocó un silbido de dolor. Auge. 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 Varias lanzas doradas salieron una vez más y bombardearon a la serpiente, rompiéndola en pedazos. Soplo. Chi Jixing escupió un poco de sangre mientras miraba a Conui con frialdad. No está mal. ¿Qué te parece esto? Bum. Capítulo 1557. Caída roja contra cielo envolvente. 2. Mito más allá del cielo. El mundo dorado sobre la cabeza de Chi Jixing explotó de repente en un mar de llamas rojas. Las llamas envolvieron incluso todas las lanzas antes de que pudieran enjambrarlo. El choque entre los dos poderes del máximo emperador Dios envió una onda expansiva masiva a todas las estrellas cercanas. El impacto hizo estallar instantáneamente naves profundas o piratas a decenas de miles de kilómetros de distancia. Bajo la explosión, el mundo dorado se quebró inmediatamente y comenzó a extenderse a la velocidad del rayo. El rostro de Conui se volvió solemne cuando una capa apenas perceptible de luz divina apareció alrededor de su cuerpo, bloqueando por completo el estallido entrante de la aura de Chi Jixing. Auge. Conui fue instantáneamente envuelto por las llamas rojas, pero si uno miraba de cerca, vería que las llamas no podían romper la barrera que lo rodeaba. ¿Barrera sagrada del cielo cubierto? Chi Jixing frunció el ceño al ver esta escena. La barrera sagrada del cielo cubierto era conocida como una de las barreras más formidables del reino divino, y una vez que se invocaba, continuaba acumulándose, volviéndose impenetrable. Era una de las técnicas más poderosas que tenía Conui. Chi Jixing abrió la mano con suavidad y la lanza roja voló hacia ella. Muy bien. He estado buscando probar mi nuevo poder durante mucho tiempo. Vamos. Al instante, un grito ensordecedor resonó cuando la lanza roja en la mano de Chi Jixing se transformó en un rayo de luz roja, cortando el espacio hacia Conui. Al ver esto, Conui hizo un sello con una mano, y la barrera discernible a su alrededor se convirtió abruptamente en una mano gigante, agarrando la luz roja entrante. ¡Bum! El espacio aéreo circundante se sacudió violentamente ante la colisión de las dos potencias máximas. Se podían ver innumerables grietas espaciales ondulando locamente por todas partes. Chi Jixing resopló con frialdad y manipuló la lanza para seguir atacando a Conui uno tras otro. Cada vez que la lanza y la barrera chocaban, el impacto iba directo a las estrellas cercanas, lo que hacía que sus reyes del reino activaran sus protecciones. ¡Bum! 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 Después de una docena de rondas, Conui finalmente fue derribado un paso atrás, pero su expresión era tranquila y serena, como si todo estuviera dentro de sus expectativas. Todas las ondas de choque de energía y poder extraño fueron mantenidas a raya por la barrera, por lo que no sufrió daño alguno. Chi Jixing se impacientó al ver esta escena. La barrera sagrada del cielo envolvente era en verdad digna de ser una de las barreras más resistentes del reino divino. Ni siquiera el 60% de su poder fue capaz de romperla. De repente, su cuerpo estalló con poder como un volcán antes de lanzar la lanza roja directamente al pecho de Conui. Al mismo tiempo, Conui empujó hacia adelante la campana dorada que tenía en la mano. Chi Jixing comprendió de inmediato lo que Conui intentaba hacer, pero no sólo no retiró su fuerza, sino que avanzó más rápido que nunca. La única forma de romper la barrera de Conui era concentrarse en un punto. ¡Auge! Ardiendo con una cantidad extrema de llamas rojas, la lanza roja se estrelló ferozmente contra la campana dorada. Al mismo tiempo, Conui finalmente ejerció su poder de emperador dios sobre la campana. Timbre. Se escuchó un fuerte estallido combinado cuando dos explosiones terribles estallaron al mismo tiempo. Novels Next. Creo que deberías echarle un vistazo. Novels Next. La sangre brotó del brazo de Chi Jixing mientras era arrojado hacia atrás. Salvajemente por el impacto. Por el contrario, Conui se vio obligado a retroceder unos pasos y salió completamente ileso. Sin embargo, el resultado del choque lo había sorprendido profundamente. La barrera sagrada del cielo envolvente estaba profundamente abollada. Se podía ver una marca roja ardiendo incesantemente en la barrera, pero lo que lo sorprendió aún más fue el efecto general de su campana dorada. La técnica que utilizó anteriormente consistía en reflejar el ataque de un oponente tomando prestado el poder de la campana dorada. Por lo general, cualquier practicante obtendría la misma cantidad de impacto que el poder que había liberado, pero Chi Jixing obviamente recibió una pequeña parte de él. El cuerpo de Chi Jixing era como un acero divino increíblemente resistente. El impacto ni siquiera pudo romperle el brazo. En ese momento, Conui se dio cuenta de algo de inmediato. Por lo general, los demonios serían reprimidos por la fuerza natural del reino divino una vez que cruzaran, pero Chi Jixing podía mostrar su fuerza al máximo. Esto significaba que la supresión del reino divino había desaparecido o los demonios habían encontrado una manera de deshacerse de ella. Esta información era extremadamente crucial. Si el reino divino fuera tomado por sorpresa por esto, las consecuencias serían inimaginables. La mente de Conui se movió y le envió un mensaje a Yu Buying. Pase lo que pase, debe recordárselo a todos lo antes posible. Chi Jixing logró estabilizarse en el aire e instantáneamente dejó una imagen residual roja mientras aparecía detrás de Conui, apuñalando la lanza hacia su corazón. Conui instintivamente trasladó su energía divina a la barrera en su espalda, dando la bienvenida a la apuñalada entrante. Auge. Crack. El ataque a toda velocidad de Chi Jixing aterrizó en la barrera, dejando una marca de grietas. Estallaron luces rojas y doradas, y Conui fue arrojado a una docena de pasos del punto de impacto. Sin embargo, una vez más, salió perfectamente ileso, salvo que por primera vez apareció una pequeña grieta en la barrera. ¿Cuánto tiempo podrás resistirlo? Chi Jixing brilló y se acercó a Conui mientras empujaba la lanza hacia la barrera una vez más, dejando una feroz luz roja detrás. Sello, gritó Conui mientras hacía sonar la campana varias veces seguidas. Una luz dorada brotó abruptamente de su cuerpo y se formó en dos brazos dorados, agarrando a Chi Jixing por ambos flancos. Auge hubo una terrible explosión que sacudió el espacio cuando la lanza roja aterrizó perfectamente en la segunda capa de la barrera sagrada del cielo cubierto, rompiendo la barrera en pedazos. Al mismo tiempo, dos manos doradas agarraron por completo a Chi Jixing, sosteniéndolo con fuerza. Caer. La voz profunda y fría de Chi Jixing resonó en el espacio, y una cortina de luz roja apareció de repente sobre él, cayendo como una cascada y estrellándose contra la última capa de la barrera de Conui. ¡Bum! El espacio dentro de cientos de kilómetros se llenó de un brillo negro y rojo instantáneamente cuando la última capa de la barrera sagrada del cielo cubierto se rompió en pedazos. Conui escupió una bocanada de sangre mientras era enviado a volar a lo lejos como un meteorito cayendo. Capítulo 1558 La raza oscura del abismo mito más allá del cielo Conui podría no ser uno de los emperadores dioses más fuertes en el reino divino, pero su capacidad defensiva definitivamente estaba clasificada entre las tres mejores. En el pasado, podía sostener a más de cinco emperadores dioses solo sin un solo rasguño, pero Chi Jixing en realidad podía romper su defensa. Las manos doradas que agarraban a Chi Jixing también se rompieron, lo que le permitió moverse libremente. Chi Jixing miró a Conui con una sonrisa fría mientras agarraba la lanza con fuerza antes de arrojársela. La lanza atravesó el espacio y llegó frente a Conui en casi un instante. En ese momento, Conui levantó instintivamente la campana dorada para bloquear la lanza. Con un estruendo, la lanza se estrelló ferozmente contra la campana y no pudo moverse más. Sin embargo, la explosión envió inmediatamente a Conui a volar de nuevo. Conui tosió tres bocanadas de sangre. Cada vez que tosía, expulsaba sangre y trozos de carne de su boca. Tenía la vaga idea de que casi el 40% de sus órganos internos estaban aplastados por el impacto. Al mismo tiempo, notó que el aura de Chi Jixing había cambiado drásticamente una vez más. Cuando miró hacia arriba, lo saludó de inmediato la visión de un brillo negro y rojo girando alrededor del cuerpo de Chi Jixing. Poder de, linaje. Conui preguntó con duda bingo Chi Jixing frunció los labios. El maestro Moyan me ha otorgado un nuevo poder de la raza Darkneter. Tal vez estaba seguro de que la muerte de Conui estaba a su alcance. Chi Jixing no se molestó en revelar ni un poco el secreto. ¿Raza oscura del inframundo? Las pupilas de Conui se encogieron. Había visto un registro de esta notoria raza antes. Se decía que era un sirviente del dios demonio oscuro en la era primordial. ¿Cómo podría aparecer aquí? Conui comprendió todo de inmediato. La raza Darkneter era considerada una de las razas más elevadas y puras del universo. De hecho, todas las razas durante la era primordial eran así porque nacieron directamente del caos primordial. Dado que era así, era normal que las leyes del reino divino no pudieran reprimirlas. Chi Jixing no quería perder más tiempo. Su figura desapareció del lugar y reapareció detrás de Conui como un fantasma mientras apuñalaba el corazón de este último con la lanza. Morir. Retumbar justo en el momento antes de que la lanza de Chi Jixing pudiera tocar a Conui, un poderoso río apareció repentinamente del vacío y lanzó a Chi Jixing directamente, enviándolo a volar a lo largo del torrente. Al mismo tiempo, un hombre de aspecto amable vestido de azul emergió del vacío y miró a Conui. Lo siento, llegó tarde. Este hombre no era otro que el emperador dios del río eterno, Jiang Taiyu. Conui tuvo la oportunidad de tomar un respiro. Reprimió la herida interna mientras hablaba. Ten cuidado. Tiene un poder de la raza Darkneter. Raza oscura abisal. Jiang Taiyu frunció el ceño. Auge. Chi Jixing salió del poderoso río y se elevó hacia el cielo estrellado, flotando sobre todos. Miró a Jiang Taiyu con el ceño fruncido. Jiang Taiyu, qué sorpresa. Pensé que te ibas a esconder como antes. Hizo girar la lanza unas cuantas veces y la sujetó con fuerza. Muy bien. No me he divertido lo suficiente antes. Mientras hablaba, apuntó la lanza a Jiang Taiyu y cargó hacia él. Seguido de un grito ensordecedor. Novels Next, creo que deberías echarle un vistazo. Novels Next, Jiang Taiyu hizo un leve movimiento de muñeca y una espada de jade azul apareció en su mano antes de agitarla suavemente. Al instante, todo el espacio se cubrió de una suave y brillante luz azul. Parecía como si todas las leyes dentro de ese espacio se detuvieran. Mientras Chi Jixing corría hacia Jiang Taiyu, el espacio a su alrededor de repente se volvió espeso y turbio, como si hubiera estado sumergido en un estanque profundo de agua. Su entorno se cubrió con múltiples rayos de luz azul que flotaban alrededor de la luz roja como ondas de agua. Sin embargo, en el instante siguiente, las suaves ondulaciones se transformaron de repente en olas furiosas de un mar violento. Las ondas de luz azul comenzaron a sumergir violentamente a Chi Jixing en su interior. Lo que parecía un girasol azul hecho de gotas de agua apareció en el lugar donde se encontraba Chi Jixing. Cualquier gota de agua en esta profunda formación era capaz de extinguir un volcán en erupción. En ese momento, la espada dejada en la mano de Jiang Taiyu brilló y una cortina de agua azul comenzó a acumularse frente a él. Sin embargo, sus ojos de repente se volvieron agudos antes de que el aura de la espada pudiera formarse por completo. Fue porque el aura de la formación de la prisión de agua se había vuelto errática de repente. La luz de la formación de la prisión de agua se atenuó rápidamente y su rotación se hizo cada vez más lenta. Su rica aura se estaba desvaneciendo y fue reemplazada por un aura oscura y roja. Auge. El aura oscura y roja estalló, destrozando por completo la formación de la prisión de agua. Al mismo tiempo, la figura de Chi Jixing salió disparada del remolino y llegó frente a Jiang Taiyu en una fracción de segundo mientras apuñalaba con la lanza hacia adelante. Come esto. Justo cuando la lanza pudo tocar a Jiang Taiyu, una tenue barrera dorada apareció de repente entre ellos, bloqueando por completo la lanza. Come y dio un paso adelante y agitó la campana unas cuantas veces, creando una poderosa barrera que rodeaba a Chi Jixing. Al mismo tiempo, Jiang Taiyu aprovechó esta oportunidad y dibujó algunas líneas onduladas con la espada de Jade. Un remolino azul apareció frente a él. Después de eso, apuntó la espada hacia Chi Jixing, y el remolino envolvió instantáneamente a Chi Jixing de la cabeza a los pies, ahogándolo en su interior. Chi Jixing luchó con fiereza. Dejó escapar un rugido furioso y todo su cuerpo se puso rojo. El remolino comenzó a hervir mientras llamas rojas brotaban de su cuerpo. Este movimiento otra vez, pronunció con hui solemnemente. Era la misma técnica que Chi Jixing utilizó para destruir su mundo dorado. Estallido. Efectivamente, el remolino y la barrera dorada que rodeaba a Chi Jixing estallaron al instante siguiente bajo las abrasadoras llamas rojas. Muere. Chi Jixing rápidamente lanzó la lanza hacia Jiang Taiyu después de salir de la restricción. El rostro de Jiang Taiyu se hundió mientras rápidamente conjuró otro remolino para bloquear la lanza. Boom. Tanto Jiang Taiyu como Chi Jixing fueron derribados por la explosión de fuego. Chi Jixing se recuperó extremadamente rápido, pero justo cuando estaba a punto de lanzar otro ataque, una sensación de crisis surgió de repente en su corazón. De repente, Yu Buying emergió del vacío sobre él como un cometa mientras apuntaba su espada hacedora de lluvia a su cabeza. Capítulo 1559 Poder abrumador mito Más allá del cielo El corazón de Chi Jixing dio un vuelco ante la repentina aparición de Yu Buying. La impecable luz azul helada estalló y cubrió instantáneamente todo el cuerpo de Chi Jixing, sujetándolo en su lugar. La espada hacedora de lluvia se disparó sobre la cabeza de Chi Jixing, acompañada de un destello agudo y frío que desgarró el espacio a su paso. Las pupilas de Chi Jixing se encogieron abruptamente y reaccionó a una velocidad increíble girando la cabeza para evitar la espada mientras liberaba su energía divina para protegerse. Soplo La afilada y fría hoja cortó instantáneamente uno de los cuernos de Chi Jixing y se hundió en su hombro, provocando que la sangre brotara en el aire. Aj, un doloroso gemido escapó de la boca de Chi Jixing mientras apresuradamente levantaba su lanza, obligando a Yu Buying a retirarse. Al mismo tiempo, Yu Buying giró su muñeca suavemente, llevando la espada al encuentro de la lanza que se acercaba. A UMM Dos fuerzas chocaron y volaron a Chi Jixing y a Yu Buying. Sin embargo, Yu Buying giró rápidamente y disparó hacia Chi Jixing casi instantáneamente mientras apuñalaba su espada en su pecho. El rostro de Chi Jixing se hundió al ver esta escena. Invocó el poder de la línea de sangre de la raza Darkneter y todo su cuerpo se cubrió instantáneamente con una niebla negra y roja. Auge. La espada golpeó la niebla, pero Yu Buying sintió como si acabara de golpear una placa de acero. La gran fuerza dentro de la niebla le impidió seguir adelante y no tuvo más remedio que ejercer más fuerza. Con un estallido, su aura estalló y la niebla alrededor de la espada comenzó a congelarse. Al mismo tiempo, Yan Taiyu atacó por el flanco y envió un poderoso torrente para estrellarse contra la niebla. Pero fue inútil, ya que sólo pudo sacudir la niebla. Esta escena hizo que todos fruncieran el ceño de inmediato. ¿Qué tipo de técnica defensiva era esa? Un destello frío brilló en los ojos de Yu Buying mientras su aura se elevaba bruscamente. Todo el espacio se llenó instantáneamente de una fuerte lluvia, y cuando la lluvia cayó sobre la niebla que rodeaba el cuerpo de Chi Jixing, inmediatamente apareció una capa de escarcha sobre él. Junto con el poder de la espada, toda la niebla se convirtió rápidamente en un trozo de hielo, sellando a Chi Jixing en su interior. Con los ojos desorbitados y las pupilas encogidas, Chi Jixing miró a Yu Buying con asombro e incredulidad. Era cierto que estaba en desventaja cuando Yu Buying salió, pero la niebla creada a partir del poder de la línea de sangre de la raza Darkneter no era común. No podía entender cómo Yu Buying lo hizo. Sin pensarlo más, sus ojos se volvieron feroces mientras forzaba la voz a salir de su garganta. Aniquilación roja De repente, una enorme llama roja surgió del cuerpo de Chi Jixing como un volcán y derritió todo el hielo circundante. Al mismo tiempo, estalló una poderosa explosión que empujó a todos directamente. Con muy rápidamente creó barreras alrededor de Jiang Tai Yu, Yu Buying y el mismo para protegerse contra las llamas rojas que se expandían locamente. Auge El mar de llamas envolvió instantáneamente a todos y provocó innumerables grietas en las barreras, pero no pudo abrirse paso más. Tos Konui recibió una respuesta violenta del ataque y tosía una bocanada de sangre fresca. Su rostro se puso pálido mientras miraba a Chi Jixing, que estaba de pie sobre las llamas. Chi Jixing miró a Yu Buying y dijo con frialdad, no esperaba que tuvieras tanta fuerza. Parece que todos han sido engañados por ti anteriormente. Hizo una breve pausa y añadió, pero si crees que puedes luchar contra mí, te equivocas. Cuando su voz cayó, las llamas rojas inmediatamente se arremolinaron alrededor de la lanza roja en su mano. Después de eso, la atravesó directamente hacia Yu Buying en la distancia. Este golpe contenía el 80% de su poder y también era el golpe con el que estaba seguro de derribar a Yu Buying. Las llamas rojas destrozaron el espacio cuando llegaron frente a Yu Buying y se estrellaron contra ella. Yu Buying miró fríamente las llamas rojas que se acercaban y blandió la espada hacedora de lluvia cubierta con un dragón de agua enrollado hacia ellas. ¡Bum! Llamas rojas y chorros de agua chocaron en el aire como si un rayo que partiera el cielo hubiera estallado hacia abajo, dividiendo instantáneamente el mundo en dos. La mitad brillaba con una llama abrasadora, la otra mitad era una cortina de agua azul. El espacio en un radio entero de 10.000 kilómetros a su alrededor explotó instantáneamente, creando corrientes espaciales salvajes que se estrellaron como olas salvajes y tormentosas. Además, en el límite entre una llama y el agua, en el centro de las corrientes espaciales salvajes, la espada hacedora de lluvia estaba en un punto muerto con la lanza roja. Era sólo que el rostro de Yu Buying estaba frío e inexpresivo, mientras que Chihixing, por otro lado, tenía sangre fluyendo por la comisura de su boca. Sus ojos estaban tan abiertos que parecían estar a punto de estallar, y su brazo que agarraba la lanza temblaba levemente. Había empleado el 80% de su poder en este ataque, pero no logró hacer retroceder a Yu Buying ni un solo paso. Además, fue el propio Chihixing quien terminó herido en el choque. Imposible. Chihixing pronunció con incredulidad. Dado que obtuvo una pequeña porción de la línea de sangre de la raza Darkneter, estaba seguro de que nadie en el reino divino excepto Ren Juan podría ser su oponente. ¿Quién hubiera pensado que la mujer frente a él podría realmente ir en su contra? Además, Chihixing era consciente de la facilidad con la que Yu Buying atacaba. Su fuerza era como un manantial profundo del que no podía ver el fondo, por mucho que lo intentara. Grieta. De repente, se escuchó un crujido que casi resgarró el corazón de todos. Una grieta negra como la brea apareció en la lanza roja donde había golpeado la espada Rainmaker y se extendió lentamente por todo el cuerpo de la lanza. Los ojos y asaltones de Chihixing instantáneamente se indirectaron en sangre. La lanza roja estaba hecha de un meteorito abisal que se consideraba uno de los materiales más fuertes del universo, pero en realidad se rompió de esta manera. ¿Qué clase de existencia era la espada en la mano de Yu Buying? Justo en ese momento, el espacio vacío en el cielo estrellado a 100 kilómetros de distancia detrás de Chihixing de repente se distorsionó y luces estelares cegadoras se derramaron a través de las grietas, formando un río de estrellas. El mar de las estrellas, exclamaron al unísono Jiang Taiyu y Konuya al ver esto. Silbido. De repente, Chihixing aprovechó esta oportunidad para empujar a Yu Buying y corrió hacia el mar de las estrellas. Todos ustedes morirán horriblemente tarde o temprano. La voz de Chihixing resonó mientras desaparecía en el mar de las estrellas. Capítulo 1560 Fenómeno extraño mito Más allá del cielo Cuando Yu Buying estaba a punto de perseguir a Chihixing, este último había desaparecido por completo en el mar de las estrellas. Ella sólo podía mirar solemnemente el deslumbrante río. Konuya y Jiang Taiyu se acercaron y miraron el mar de las estrellas. Además de Chihixing, deberían estar los demás. Si su fuerza es aproximadamente la misma que la suya, me temo que ahora estamos en problemas, dijo Konuya solemnemente. En comparación con las otras regiones, la región divina del este era relativamente débil. Si otros emperadores dioses diablo como Chihixing vinieran al mismo tiempo, las consecuencias serían inimaginables. Jiang Taiyu miró a Konuya y preguntó, ¿Tu herida aún no se ha recuperado? Konuya sintió con la cabeza, admitiendo que sí. He estado durmiendo estos años, pero mi lesión no ha mejorado mucho. El poder del caos primordial no es diferente de una maldición. Durante la gran guerra del pasado, Konuya fue gravemente herido por la gente de la tribu del dios primordial, y trató de recuperarse desde entonces, pero no estuvo cerca de una recuperación completa. Mientras tanto, Jiang Taiyu estaba mucho mejor. Usó el poder del río eterno, el tesoro divino exclusivo del reino de dios del río eterno, para ayudar en la recuperación. Además, su lesión era mucho más leve que la de Konui. Después de pasar decenas de miles de años dentro del río, había recuperado al menos el 80% de su estado máximo. Desafortunadamente, todavía no pudo eliminar el poder residual del caos primordial dentro de su cuerpo solo si el maestro está aquí. Debe tener una forma de lidiar con esto. Konui suspiró suavemente. Jiang Taiyu guardó silencio. Su maestro, el rey del más allá del cielo, ya no estaba allí y aún no estaba claro si su sucesor podría sucederlo por completo. No sabía qué debía hacer en el futuro. Konui se volvió hacia Yu Buying y le preguntó, ¿deberíamos avisar a los demás? Hermana Yu, que extraño, dijo de repente Yu Buying. Sus ojos se fijaron en el mar de las estrellas mientras fruncía el ceño. Konui y Jiang Taiyu estaban desconcertados y observaron atentamente el mar de las estrellas. Espera, ¿a dónde se fue la tormenta espacial? Konui de repente se dio cuenta de algo. Por lo general, el mar de las estrellas aparecería con una poderosa tormenta espacial, pero no vio nada de eso aquí después de la aparición inicial. Está en constante expansión, dijo Yu Buying. Es probable que se quede aquí permanentemente. Las expresiones de Konui y Jiang Taiyu cambiaron drásticamente. También vieron que el borde del mar de las estrellas se expandía gradualmente, devorando poco a poco los meteoritos que se dispersaban cerca. Si el mar de las estrellas seguía expandiéndose, inevitablemente atraería a todas las estrellas de la región divina del este. ¿Qué dijo el maestro al respecto? Konui frunció el ceño ligeramente. Nos dijo que nos mantuviéramos alejados de eso, ¿verdad? El maestro dijo que no sobreviviríamos una vez que. Había innumerables peligros adentro, recordó Jiang Taiyu las palabras del rey del más allá del cielo. Le había preguntado sobre eso en privado, pero su respuesta fue vaga. Era como si no quisiera contárnoslo. Konui frunció el ceño profundamente. Primero busquemos una manera de detenerlo. De lo contrario, no tendremos un lugar donde quedarnos. Mientras hablaba, sacó la campana dorada, Shrouding Skybell, y se preparó para establecer una restricción. Sin embargo, Yu Buying lo detuvo de repente, no es necesario. Konui y Jiang Taiyu la miraron perplejos. Yu Buying no ofreció ninguna explicación, pero había una luz extraña destellando en sus ojos como si hubiera pensado en algo. Konui y Jiang Taiyu solo pudieron mirarse confundidos al ver esto que hermoso es esto. Yun Lin Tian miró con asombro la cortina de luz de luna que brillaba sobre su cabeza. En ese momento estaba caminando por una calle concurrida dentro de la ciudad divina de la luna. Después de dejar el reino del dios místico, Yun Lin Tian decidió seguir a Yue Chun Tao de regreso al reino del dios de la luna, ya que necesitaba un lugar seguro donde quedarse mientras esperaba que apareciera el mar de las estrellas. Al mismo tiempo, quería hablar con Yue Hua sobre eventos pasados y futuros. El reino del dios de la luna había estado cerrando sus límites desde que Hong Yue, el emperador dios de la luna roja, fue asesinado en la gran guerra anterior, y las personas que querían salir y entrar debían pasar por un estricto proceso de control. Sin embargo, en lugar de que más gente se fuera, la mayoría de los nativos y extranjeros decidieron quedarse aquí por su absoluta seguridad. Aunque no podían hacer un intercambio que traspasara los límites del reino, al menos podían vivir en paz aquí. Espera hasta que veas mi lugar en la cima del pico de la luna divina. Yue Chun Tao curvó sus labios mientras sus ojos seguían buscando comida a ambos lados de la calle. Yun Lin Tian asintió y preguntó, por cierto, ¿cuántos hombres hay en tu clan? No muchos respondió Yue Chun Tao casualmente. Entonces, ¿cómo reclutaste gente? Preguntó Yun Lin Tian con curiosidad. Normalmente, reclutamos a cualquiera que pueda recibir el poder de la luna. Pero como sabes, la luna representa la energía yin. Es por eso que la mayoría de nuestros mejores practicantes son mujeres, explicó Yue Chun Tao. En cuanto a los hombres como Yue Chun Tao, tienen algo especial, como una vena profunda a un físico únicos. Entonces, ¿no hay ninguna pareja casada? Yun Lin Tian preguntó además. Hay algunos, pero no elegimos a las personas según su linaje. Incluso si un día tenemos hijos, no necesariamente serán el próximo emperador dios de la luna, respondió Yue Chun Tao. Yun Lin Tian se quedó sin palabras durante la última parte. Esta chica probablemente no lo decía en serio, ¿verdad? Yun Lin Tian dudó un momento y decidió preguntar, entonces, ¿cómo naciste? Al oír esta pregunta, un toque de tristeza apareció en el rostro de Yue Chun Tao mientras respondía, no tengo idea. La abuela dijo que nací del poder de la luna. Lo siento. Yun Lin Tian se disculpó rápidamente. Yue Chun Tao agitó la mano y dijo, no es nada. No estoy triste por no tener padres, sino que me pregunto por qué. Mira, tengo carne y sangre. ¿Cómo pude nacer del poder de la luna? Es verdad, asintió Yun Lin Tian. Hablando de eso, tampoco tengo idea de cómo nací. Cuando lo supe de nuevo, ya estaba en la secta de la nube brumosa. Yun Lin Tian nunca se había preocupado por este misterio antes, pero a medida que crecía en poder, comenzó a dudar de nuevo. ¿Quiénes eran sus padres en esta vida? ¿Dónde estaban? ¿Y quién era la misteriosa mujer que lo trajo a la secta de la nube brumosa? Capítulo 1561, Futuro, 1, Mito más allá del cielo no lo sabes, Yue Chun Tao se sorprendió al escuchar esto. Aunque habían estado juntos dentro de la tierra secreta de Abenold durante 30 años, Yun Lin Tian nunca había hablado de este asunto en serio. Yun Lin Tian se encogió de hombros. Como te dije, cuando lo supe de nuevo, ya me encontraba en la secta. Yue Chun Tao asintió mientras miraba pensativamente a Yun Lin Tian. Por fin ha vuelto, señorita. En ese momento, Yue Chun Tao apareció frente a ellos y suspiró aliviado. Había estado bajo una enorme presión durante ese periodo y, si Yue Chun Tao no regresaba pronto, era probable que lo degradaran. Yue Chun Tao sonrió con picardía y dijo, trabajaste duro. Yue Chun Tao sonrió amargamente e inclinó la cabeza hacia Yun Lin Tian. Nos hemos vuelto a encontrar, joven maestro Yun. Yun Lin Tian se sorprendió por la cortesía de Yue Chi. Aunque Yue Chi solía ser cortés cuando le hablaba, no era hasta el punto de que tuviera que bajar la cabeza de esa manera. En cualquier caso, Yue Chi era un auténtico emperador divino. Debería estar por debajo de él hacer una reverencia a alguien más débil. Yun Lin Tian ayudó rápidamente a Yue Chi a levantarse y dijo, no hay necesidad de ser cortés, mayor. Yue Chi sonrió y dijo, el rey del más allá del cielo es un benefactor del reino divino y su sucesor merece respeto. Esto salió desde lo más profundo de mi corazón. Yue Chun Tao puso los ojos en blanco y dijo, deja de halagarme. Dime, ¿por qué estás aquí? Yue Chi respondió rápidamente, la sacerdotisa está esperando a todos en este momento. Estoy aquí para invitarlos a todos a regresar. Yue Chun Tao frunció el ceño perplejo. ¿Cuál es la prisa? No lo sé. Yue Chi negó con la cabeza. Vamos, señorita. Aunque Yue Chun Tao estaba insatisfecha en su corazón porque no había jugado lo suficiente, todavía siguió a Yue Chi de regreso al pico de la luna divina. El territorio del clan de la luna divina no era grande en comparación con los territorios de otros reyes del reino. Era incluso más pequeño que la secta Ea Benolda. Además, todos los edificios aquí eran simples. No había muchas decoraciones de lujo. Si Yun Lin Tian no lo supiera de antemano, pensaría que era el campo o algo así. El pico de la luna divina estaba ubicado en el centro del área. Era el pico más alto y estaba envuelto por cortinas de luz lunar. Cuando Yun Lin Tian lo vio por primera vez, pensó que estaba en la tierra y estaba observando la aurora boreal en ese momento. En el camino hacia la montaña, la gente se acercaba para saludar a Yue Chun Tao y aprovechaba la oportunidad para observar de cerca a Yun Lin Tian. Su imagen había circulado mucho antes y la mayoría de la gente de aquí conocía su identidad. La actitud amistosa de la gente del clan de la luna divina hizo que Yun Lin Tian creyera que los padres de Lin Xin Yao serían tratados mejor aquí que lo que enfrentaron Bu Qing Cheng y Buli Wei en el clan Shen. Por cierto, ¿dónde están los padres de Xin Yao? Preguntó Yun Lin Tian. Ya había hablado del asunto de Lin Xin Yao con Yue Chun Tao antes, y ella naturalmente lo sabía. Te llevaré a ver a la tía Xiu Rong más tarde, respondió Yue Chun Tao y comenzó a acelerar, corriendo hacia la cima de la montaña. Yun Lin Tian no tuvo más remedio que seguirla con Yue. En la cima de la montaña, las auroras de la luna se entrelazaban en el cielo, justo encima de la cima. Yun Lin Tian sintió como si acabara de entrar en un país de hadas. La simplicidad y elegancia de todo le dio tranquilidad a Yun Lin Tian, ya que aquí se podía ver una simple cabaña de madera sola con un pequeño estanque de peces y un pabellón cerca. De pie junto al estanque estaba Yue Hua. Miraba la luz de la luna en el cielo nocturno como si estuviera mirando hacia el futuro. Cuando Yue Chun Tao y los demás llegaron, Yue Hua bajó la cabeza y se giró para mirarlos. Están aquí. El joven Yun Lin Tian saluda al mayor Yue, dijo Yun Lin Tian con los puños y cortésmente. Yue Hua sintió suavemente y dijo con una sonrisa, el hecho de que no hayas usado el objeto que te di demuestra que tu plan salió bien. Gracias, mayor. Creo que el mayor debería haber esperado esto de antemano, y el elemento salvavidas que me diste debería estar preparado para un enemigo inesperado que acechaba en la oscuridad. Yun Lin Tian se negó a creer que Yue Hua no supiera sobre su plan desde el principio. Sacó el jade en forma de luna y se lo entregó a Yue Hua. Por favor, llévelo de vuelta, mayor. Yue Hua sacudió la cabeza y dijo, no lo digas, lo necesitarás pronto. La expresión de Yun Lin Tian se volvió seria al escuchar esto. Entonces, no seré cortés. Síganme. Yue Hua hizo un gesto con la mano y llevó a todos al pequeño pabellón junto al estanque. Después de que todos se sentaron y sirvieron el té, Yue Hua miró a Yun Lin Tian y dijo, probablemente ya se enteró del incidente pasado por Shen Juan y tiene muchas preguntas en mente. Puedo responder una o dos preguntas. Yun Lin Tian tomó un sorbo de té y ordenó sus palabras. Quería saber exactamente cómo el rey del más allá del cielo transmitió su legado al mundo azul. Había calculado su final de antemano y encomendó a alguien que depositara su herencia allí después de su muerte, respondió Yue Hua, esta persona tiene una identidad especial y no puedo decirle mucho, ya que afectará el diseño general. Yun Lin Tian frunció el ceño levemente. Si adivinó correctamente, la persona que ella mencionó debería ser esa misteriosa mujer que creó los reinos míticos en el mundo azul. ¿Podría ser la mujer llamada Yaoxi, o la confidente del rey del más allá del cielo? Yun Lin Tian dejó derado esta duda y preguntó más. La segunda es, volveremos a enfrentarnos a la gente de la tribu del Dios primordial en un futuro cercano. Y el propósito del rey del más allá del cielo que dejó su legado fue lidiar con ellos, ¿verdad? Es inevitable. ¿Volverán de nuevo? Respondió Yue Hua con calma. Y sí, una parte de su propósito es permitirte proteger el reino divino. ¿Cuál es la otra parte? Preguntó rápidamente Yun Lin Tian. Yue Hua miró profundamente a Yun Lin Tian y dijo, te doy el poder para proteger a tu gente. Yun Lin Tian se quedó atónito. ¿Qué quieres decir, mayor? No significaría eso que sabe de mí. ¿Cómo podría ser posible? Capítulo 1562 Futuro 2 Mito más allá del cielo Yue Hua guardó silencio por un momento y explicó, lo que has visto durante este periodo fue un atisbo del verdadero poder. Mirando hacia atrás, al momento en que te enfrentaste al emperador Dios de la montaña oculta, lo que mostró fue una pequeña parte de su fuerza real. A estas personas se las llama emperadores dioses no sólo porque sean más talentosos que los demás, sino porque son literalmente un dios entre los emperadores. Cada uno de ellos posee una visión única de su camino profundo. Su instinto y percepción están más allá del pináculo. El rey del más allá del cielo era considerado el rey de los dioses. Su poder definía el techo de este mundo. Nadie tenía una mejor comprensión de la situación general del mundo que él. Incluso antes de que yo vislumbrara la catástrofe en ese entonces, él ya estaba al tanto de ella. Yue Hua hizo una breve pausa y continuó. Por lo tanto, era normal que preparara todo con anticipación, incluida la búsqueda de su sucesor. Nunca sabrías cuánto tiempo te estuvo observando. Yun Lin Tian se sorprendió por dentro. Pero había sobreestimado al rey del más allá del cielo una y otra vez, pero descubrió que todavía lo subestimaba. La historia del rey del más allá del cielo nunca dejaba de sorprenderlo cada vez que la escuchaba. No era de extrañar que pudiera convertirse en el rey entre los dioses. Al mismo tiempo, Yun Lin Tian pensó en su padre tacaño que había regresado a la tierra. ¿Podría ser que él fuera uno de los confidentes del rey del más allá del cielo? ¿Era realmente su padre? De repente, Yun Lin Tian sintió que toda su vida era una película dirigida por alguien. Él era el actor principal del programa y el director diseñó una trama para que él la interpretara sin que él lo supiera. Yue Hua no dijo nada y tomó un sorbo de té con calma, esperando que Yun Lin Tian dijera la información. Por su parte, Yue Chun Tao y Nin Yue no sabían cómo describir sus sentimientos en ese momento. Especialmente Yue Chun Tao. Ella creció escuchando la historia del rey del más allá del cielo y su admiración por él era relativamente alta. Esta fue también una de las razones por las que pudo reconocer la identidad de Yun Lin Tian casi al instante. Después de escuchar a Yue Hua, admiró aún más al rey del más allá del cielo por su previsión. Incluso Yue Hua, que tenía una habilidad única para ver el futuro, era un paso más lento que él. De hecho, era digno de ser el rey de los dioses. No es de extrañar que pudiera preservar los linajes de la bestia divina, murmuró Yue Chun Tao para sí misma. Yun Lin Tian respiró profundamente para ordenar sus pensamientos confusos y preguntó más. Escuché que el rey del más allá del cielo, junto con el emperador dios de la luna roja, el emperador dios del arco iris y el emperador dios Xia Antiguo, fueron asesinados dentro de la tierra abandonada del dios primordial. ¿A dónde fueron sus cuerpos? Yue Chun Tao habló primero antes de que Yue Hua respondiera. Cuando los emperadores dioses se enfrentan a su final, ninguno de ellos dejará sus cuerpos atrás, ya que podrían ser utilizados en contra de su pueblo. El rey del más allá del cielo y los demás deben ser iguales. En cuanto al rey del más allá del cielo, el emperador dios de la antigua Xia y el emperador dios del arco iris, de hecho, nadie además de Ren Yuan, Qian Guimo, Zi Wei y Lin Yongen lo había visto con sus propios ojos, y tampoco pude encontrar sus rastros. Sin embargo, sus auras habían desaparecido por completo del mundo y Ren Yuan estaba completamente tranquilo. No hay otra explicación mejor que la de que ya estaban muertos. Yun Lin Tian bajó un poco la cabeza y reflexionó sobre este asunto. El caso de Hongyue debería ser válido, ya que sólo le quedaba su alma divina. Mientras tanto, el caso de Xi'an Hongyue era fácil de adivinar. Había dejado su jardín lunar en el mundo azul, así como también había sellado al emperador dios del alma escarlata dentro de la cueva. Esto había demostrado que estaba bastante viva después del incidente. El único problema era, cómo logró engañar a Ren Yuan. ¿Y a dónde fue ahora? En cuanto a la emperadora diosa del arco iris, Yun Lin Tian no sabía absolutamente nada sobre ella. Era imposible adivinarlo. El rey del más allá del cielo. Este estaba lleno de misterios. Incluso ahora, Yun Lin Tian todavía no sabía mucho sobre él. Lo que sabía eran sólo sus acciones en el pasado. Yun Lin Tian dejó escapar un largo suspiro. Chocó contra la pared una vez más y le fue imposible saber más. Después de todo, ni siquiera YUEY y Shen Juan, las dos existencias más antiguas, lo sabían. Levantó la cabeza para mirar a YUEY y preguntó, por último, ¿cuánto tiempo tengo? De cien a doscientos años. También podría ser más o menos. Todo es posible cuando se trata del futuro, dijo YUEY con un toque de solemnidad en su rostro. Esta vez, volverán más fuertes que la última vez. Con nuestra fuerza actual, todo el reino divino es incapaz de ir contra ellos. Yun Lin Tian se sintió pesado de inmediato. Como mínimo, necesitaba entrar en el reino del emperador divino antes de que llegara el enemigo. No sabía hasta dónde podría llegar con este poco de tiempo. Haz lo mejor que puedas. Aunque fracasemos al final, al menos lo habremos intentado, dijo YUEY con calma. El destino del reino divino no debería recaer sólo sobre tus hombros. Todos aquí tenemos que asumir la responsabilidad. Yun Lin Tian respiró profundamente y dijo, haré todo lo que pueda. Si no puedo derrotarlos, mi gente también estará en peligro. No puedo aceptarlo. Haré todo lo posible para ayudarte, hermano. Ning YUE apretó los puños con determinación. HMPH. Realmente quiero ver qué tan fuertes son. YUE Chun Tao resoplo enojada, pero la determinación en sus ojos era evidente. YUEY miró a los tres y sonrió. Por alguna razón, tenía el presentimiento de que serían ellos quienes cambiarían el destino del reino divino en el futuro próximo. Yun Lin Tian pensó por un momento y decidió contárselo a YUEY, mayor, tengo algo que decirte. YUEY y los demás lo miraron con curiosidad. Yun Lin Tian dijo con una expresión seria, el emperador dios de la luna roja todavía está vivo. ¿Qué? Capítulo 1563, sacrificio mito más allá del cielo YUE Chun Tao exclamó en estado de shock. Sus ojos se abrieron con incredulidad mientras miraba a Yun Lin Tian. Mientras tanto, un rastro de asombro apareció en el rostro generalmente firme de YUEY. Ella misma había confirmado personalmente que YUEY había desaparecido por completo. No quedaba ni un solo cabello suyo. ¿Cómo podía seguir con vida? YUE Chun Tao preguntó apresuradamente, ¿dónde está ella ahora? Yun Lin Tian no respondió directamente, pero contó la situación desde el principio. En el mundo azul, había varios reinos míticos creados por una mujer misteriosa. Cada reino mítico contenía las reliquias del más allá del cielo. Fue cuando entré en el reino mítico llamado Luna Helada que la conocí. En ese momento, el emperador dios de la luna roja solo tenía un alma divina. No tenía cuerpo físico y desaparecería después de que yo me llevara la reliquia de la luna. La expresión de YUE Chun Tao cambió. ¿No me digas que ya lo ha hecho? Yun Lin Tian negó con la cabeza. ¿No te acabo de decir que ella todavía está viva? Le di una parte del poder de la reliquia de la luna para estabilizar su alma. Actualmente vive dentro de la tierra del más allá del cielo. Desafortunadamente, no puedo abrir la puerta de ese lugar ahora mismo. YUE Chun Tao se sintió aliviado y de repente pensó en algo. ¿Me pediste que buscara esos ingredientes raros por esto? Yun Lin Tian asintió con la cabeza. En efecto. Quiero reconstruir su cuerpo. ¿Cómo está? Preguntó YUE después de un breve silencio. Yun Lin Tian miró profundamente a YUE y preguntó. ¿Puedo saber si el mayor fue quien obligó a su hermana a sacrificarse en el pasado? YUE Chun Tao inconscientemente miró a YUE con dudas. ¿Qué pasa? Yun Lin Tian no ofreció ninguna explicación y esperó que YUE hablara. YUE cerró lentamente los ojos y dijo. Fui yo. Porque preguntó Yun Lin Tian. ¿No se suponía que ambos nacieran como gemelos? Explicó YUE. Por eso, tuvieron que compartir el poder de la luna y ninguno de ellos se convertiría en un emperador dios. En ese momento, el clan de la luna divina no era más que un clan relativamente más fuerte en este lugar. Si no hubiera un emperador dios, dejaríamos de existir. La única forma de sobrevivir era transferir el poder de uno a otro, lo que significaría la muerte para ese. Como hermana mayor, Ong YUE se ofreció a sacrificarse, suspiró YUE y continuó, inesperadamente, Lan YUE se disfrazó de ella y se sacrificó. Ya era tarde cuando me di cuenta. Yun Lin Tian se quedó en silencio inmediatamente al escuchar esto. De hecho, él debería ser el que se involucró en esto, ya que una parte del poder de Lan YUE se había convertido en parte de la luna. Esta fue también la razón por la que decidió devolverle su poder a Ong YUE en ese entonces. Lan YUE, gemelas, YUE Chuntao se sintió extremadamente confundida en ese momento. Nunca había escuchado un nombre así antes. Sin mencionar que nunca había sabido que la princesa luna roja tenía una hermana menor. Yun Lin Tian la miró y dijo, ¿Cómo lo escuchaste? El emperador dios de la luna roja tenía una hermana menor llamada YUE Lan YUE. Eran gemelas. YUE Chuntao se volvió y miró a YUE con dudas. ¿Por qué ocultaste este asunto? YUE abrió los ojos y había un rastro de dolor en ellos. No estoy tratando de ocultar mi acción, pero es su deseo. No quiere que nadie vuelva a mencionar el nombre de Lan YUE Abuela. Tú, ¿cómo pudiste hacer eso? YUE Chuntao miró a su amada abuela con decepción. YUE miró la luna en el cielo y dijo, Puede que no lo creas, pero en el momento en que abrí los ojos a este mundo, descubrí de inmediato el objetivo de mi vida. En esta vida, no soy más que un mensajero del destino. Todo lo que hice fue por el bien de nuestro clan y del reino divino. YUE Chuntao se quedó en silencio después de escuchar esto. De hecho, ella sabía muy bien cuánto había trabajado YUE por el clan y el reino divino, pero no pudo evitar sentirse decepcionada al saber que YUE sacrificó a Lan YUE. Mientras tanto, Yun Lin Tian comprendió perfectamente las acciones de YUE en el pasado. A veces, la gente necesitaba hacer sacrificios para proteger a la mayoría. Yun Lin Tian podría optar por hacer lo mismo si no tuviera otras opciones. Entonces, respiró profundamente y dijo, No sé por qué no puedo abrir la puerta a la tierra del más allá del cielo. Supongo que primero tengo que llegar al reino del rey divino. Pero no tienes que preocuparte por Ong YUE. Ella vive bien allí. YUE bajó la cabeza y miró a Yun Lin Tian con extrañeza. La relación entre ustedes dos parece ser buena. YUE también miró a Yun Lin Tian con curiosidad. El hecho de que Yun Lin Tian llamara a Ong YUE por su nombre demostraba que tenían una buena relación. Yun Lin Tian no ocultó nada. Ella es como una maestra para mí. Sin ella, habría muerto muchas veces. YUE sonrió levemente cuando escuchó esto. ¿Cómo es su personalidad? Preguntó YUE Chuntao. YUE Ong YUE ya no estaba aquí cuando nació, y tenía mucha curiosidad por este temible matador de la luna roja. Bueno, ella tiene un temperamento fuerte y siempre me insta a practicar. Me regañaban a menudo, dijo Yun Lin Tian con una sonrisa vergonzosa. Oh, pensé que sería un personaje despiadado y frío. YUE Chuntao se sorprendió. Ella definitivamente es fría y despiadada cuando se enfrenta a un enemigo, dijo Yun Lin Tian. Hizo una breve pausa y miró a YUE. De hecho, no es solo ella, también he visto al antiguo emperador dios XIA, XIA NON YUE. YUE se sorprendió. Su aura obviamente ha desaparecido del mundo. Es parte de las reliquias. Yun Lin Tian negó con la cabeza. Quedaron algunos rastros de ella. Su jardín de la luna está allí. Y ella fue quien se dio al emperador dios del alma escarlata allí. Por lo tanto, creo que todavía está viva en algún lugar. ¿Podría estar dentro de la tierra abandonada por el dios primordial? YUE Chuntao se preguntó. Había visitado ese lugar antes y era extremadamente vasto. Era casi imposible encontrar a alguien allí. YUE pensó por un momento y dijo, quizás deberíamos visitar el antiguo reino de dios XIA para averiguarlo. Yun Lin Tian se sorprendió y preguntó, ¿Aún existe? Capítulo 1564 El antiguo clan XIA mito Más allá del cielo Yun Lin Tian pensó que la caída de XIA NON YUE afectaría gravemente a todo el reino del dios XIA Antiguo. Pero, según las palabras de YUE, no parecía ser así. El clan XIA Antiguo tiene una larga historia, y la pequeña niña NON YUE no es la primera emperadora diosa. Después de que ella se fue, una nueva generación de emperadores dioses de la antigua XIA tomó el poder de inmediato. Y debido a esto, estoy seguro de que la pequeña niña NON YUE debe haber perecido hace mucho tiempo, explicó YUE UA brevemente. Al ver la expresión perpleja de Yun Lin Tian, YUE UA continuó, La herencia del clan XIA Antiguo es única. Una vez que el emperador dios XIA Antiguo anterior muera, su poder de emperador dios regresará al clan, y podrán dejar que alguien lo herede. Ya veo. Yun Lin Tian asintió. No esperaba que hubiera una herencia tan conveniente como esta. Con esto, el clan XIA Antiguo no tenía que preocuparse por no tener un emperador dios. No era de extrañar que pudieran durar mucho tiempo. Pensó un momento y dijo, Me temo que no es bueno ir allí. Después de todo, no tengo ninguna relación con ellos. Además, ni siquiera sé cuál es su actitud. YUE UA asintió pensativamente. La pequeña NON YUE era la niña de los ojos de todos en ese entonces. Deberían estar resentidos con el rey del más allá del cielo por haberla derribado. Parece que sus encantos estaban fuera de serie, dijo Yun Lin Tian mientras negaba con la cabeza. Aunque tenía muchas mujeres y tenía muchas deudas amorosas, Yun Lin Tian no creía que pudiera compararse con el rey del más allá del cielo. Después de todo, cada una de las mujeres del rey del más allá del cielo era una de las potencias más importantes. De hecho, podían vivir solas, pero se enamoraban de él de todo corazón. Esto había demostrado lo encantador que era. En efecto, sonrió YUE UA. Era el amante soñado de todas las jóvenes de aquella época. Luego miró a Yun Lin Tian y dijo significativamente, No eres menos que él en ese aspecto. Hermano es el hombre más guapo, dijo de repente Nin YUE, que estaba escuchando todo en silencio, con una sonrisa brillante. Yun Lin Tian sonrió con impotencia. Gracias por el cumplido, pero preferiría ser menos encantador. No puedo tratar con muchas mujeres, lo sabes los ojos de YUE UA eran como antorchas mientras hablaba. Tienes la sangre y la médula del dios dragón azul primordial en tu cuerpo. Tratar con cien mujeres no debería ser un problema para ti. Yun Lin Tian se quedó sin palabras. YUE UA continuó, Te confiaré a Chun Tao. Debes tratarla bien en el futuro. ¿Entiendes qué? Espera Yun Lin Tian quedó atónito por el repentino giro del acontecimiento. H.M.P.H. Te dije antes que serías mi esposo. ¿Por qué te sorprendes? YUE Chun Tao resopló enojado. Yun Lin Tian no pudo encontrar una palabra en ese momento. Se había casado por conveniencia. YUE UA miró a los dos y había un rastro de decepción en las profundidades de sus ojos. De hecho, su sentimiento por Yun Lin Tian era evidente, pero Yun Lin Tian la trataba como a una hermana menor. Yun YUE UA no sabía qué debía hacer en esta situación. Yun Lin Tian se volvió hacia YUE Chun Tao y le dijo, Primero debemos conocernos el uno al otro y luego hablaremos de ello porque YUE Chun Tao frunció el ceño con insatisfacción. ¿Es porque no soy lo suficientemente hermosa? Yun Lin Tian negó con la cabeza. Siempre he defendido el amor libre y no me gusta un amor forzado como este. Sé que nunca te has enamorado antes y que no sabes lo que es el amor. Quiero que lo entiendas antes de que podamos hablar de convertirnos en una pareja. YUE Chun Tao frunció el ceño profundamente y lo aceptó de mala gana. Está bien, YUE UA tomó un sorbo de té y observó todo con una leve sonrisa. Yun Lin Tian cambió de tema. Por cierto, mayor, quiero preguntar sobre las cuatro personas que son responsables de la caída del rey del más allá del cielo. ¿Hay algo que debas saber? YUE UA dejó la taza de té y dijo, Entre los cuatro, Ren Yuan es bastante orgulloso pero con una mente meticulosa. No te hará nada ahora mismo porque quiere poner a prueba tus límites. Para él, tu yo actual es un juguete en su mano, que existe para entretenerlo. Los ojos de Yun Lin Tian se entrecerraron levemente, pero no estaba enojado ni nada, ya que de hecho era una insignificante hormiga bailando en la palma de Ren Yuan en ese momento. El emperador dios de las mil caras, Qian Guimo, es juguetón pero despiadado. Su arte de las mil caras es casi impecable. Puede cambiar su apariencia o incluso su género a voluntad. Es muy difícil encontrarlo entre la multitud. Cuando continúes viajando, seguramente aparecerá a tu alrededor. Así que debes tener cuidado, continuó YUE UA. El emperador dios del trueno violeta, ZIWEI, es muy ambicioso. Después de estudiar con el rey más allá del cielo durante mucho tiempo, todavía quiere obtener el poder de su maestro. Sin embargo, actualmente se encuentra restringido en la región divina del este. No tienes que preocuparte mucho por él. En cuanto al emperador dios del alma eterna Lin Yongen, esta persona es la más peligrosa entre los cuatro. Siempre hace las cosas en silencio y con su poder del alma incomparable, pocas personas pueden manejarlo. YUE UA miró profundamente a Yun Lin Tian y continuó, Aunque tengas las almas de cuatro bestias divinas dentro de tu cuerpo, no bajes la guardia. Yun Lin Tian asintió con fuerza, Lo haré. El jade que te di puede protegerte contra el golpe de un dios emperador una sola vez como máximo. Debes usarlo con cuidado, dijo YUE UA con una expresión seria. Ella creó el jade en forma de luna que le dio a Yun Lin Tian con una parte de su poder divino, y no podía crear otro con su estado actual de medio paso hacia la tumba. Era lo único que podía hacer por Yun Lin Tian. Lo entiendo, respondió Yun Lin Tian solemnemente. Luego sacó el fruto de la inmortalidad y se lo entregó a YUE UA. Por favor, tómalo, mayor. La expresión de YUE UA era tranquila al ver la fruta. No me sirve de nada. Ya he comido una antes. Yun Lin Tian se quedó atónito y no sabía qué hacer. Con su fuerza actual, no podía prolongar la vida de alguien a voluntad sin usar la fruta. Silbido. De repente, YUE UA apareció y rápidamente informó. Informe a la sacerdotisa. Algo está sucediendo en la región divina del este. El mar de las estrellas aparece y se queda allí permanentemente. Capítulo 1565. Buenas noticias mito más allá del cielo. ¿Qué quieres decir con quedarte permanentemente? Preguntó YUE Chuntao al escuchar el informe de YUE UA. No desaparece como antes y se expande constantemente hacia afuera, explicó YUE UA. Sí, no hay fluctuaciones espaciales alrededor del lugar. Es probable que permanezca allí durante mucho tiempo. En este momento, hay muchas personas acampando a su alrededor, esperando ver el cambio. La aparición de la Tierra prohibida siempre atraía a una gran cantidad de practicantes valientes. Aunque sabían que la posibilidad de salir con vida era casi nula, aún así arriesgaban sus vidas por ello. No querían perder una oportunidad como esta que cambiara el destino. En el pasado, innumerables personas habían entrado en el mar de las estrellas, y nadie logró salir aparte de él, Lin Yong Geng y la pequeña niña Yao Xi. Sin embargo, muchos descubrieron que la mayoría de estas personas todavía estaban vivas a través de una lámpara del alma que dejaron atrás. Con esto, todos creen que algo les impide salir, agregó YUE UA. El mayor ya lo había comprobado antes, preguntó Yun Lin Tian. YUE UA negó con la cabeza. Yo no lo hice, pero una anciana de nuestro clan sí. Su nombre es YUE Jin Gion. Ella se ofreció a ir allí. Su lámpara del alma todavía está encendida. Eso significa que está viva por dentro. No quería que nadie volviera a correr riesgos, así que no envía a nadie hermano. Te vas Ning YUE UA tiró de la manga de Yun Lin Tian y preguntó con preocupación. Yun Lin Tian respondió con sinceridad, Tengo que hacerlo. Hay una reliquia dentro. ¿Puedes llevarme contigo? Preguntó Ning YUE expectante. Yun Lin Tian la miró y suspiró suavemente. No puedo. Es un lugar peligroso y ni siquiera sé si podré salir. Además, me conviene más ir sola. Puedo escapar sin preocupaciones. Nunca sabemos qué tipo de lugar hay dentro. ¿Qué pasa si nos separamos inmediatamente una vez que entramos? Ning YUE se mordió los labios y bajó la cabeza con decepción, pero podía entender la razón de Yun Lin Tian. Solo tenía miedo de no poder volver a verlo. Mientras tanto, YUE Chun Tao frunció el ceño profundamente y se volvió hacia YUE UA. Pero antes de que pudiera hablar, YUE UA dijo primero, No puedes ir porque YUE Chun Tao no estaba dispuesto. Lo arrastrarás hacia abajo, dijo YUE UA con franqueza. Practica aquí obedientemente. YUE Chun Tao mostró sus dientes blancos con enojo, pero aún así cumplió con las palabras de YUE UA al final. Quiero ver a mis suegros antes de irme, dijo Yun Lin Tian. YUE UA miró a Yun Lin Tian con extrañeza. Al ver esto, Yun Lin Tian explicó, Deben ser la tía Siurong y el tío Lin. Su hija es mi esposa. Su nombre es Lin Xin Yao. Posee la vena profunda de la luna divina. YUE UA y YUE Uechi se sorprendieron al escuchar esto. El destino era verdaderamente mágico. No esperaban que su clan tuviera una relación con Yun Lin Tian de esta manera. Vena profunda de la luna divina. Una luz extraña brilló en los ojos de YUE UA mientras repetía, ¿Cuál es el arte profundo que está practicando? Es algo que Ong YUE le dio, respondió Yun Lin Tian. Al oír esto, YUE UA levantó la cabeza para mirar la luna y las auroras comenzaron a temblar. Sus ojos brillaron intensamente con una luz violeta, como si estuviera mirando hacia el futuro. Un momento después, YUE UA tosía un poco de sangre mientras bajaba la cabeza. Sin embargo, no había dolor, solo un rastro de alegría en su rostro. Abuela, ¿por qué estás usando tu poder otra vez? exclamó YUE Chun Tao. Estaba claro que YUE UA usó su poder para vislumbrar el destino de Lin Xin Yao, que consumiría aún más suya limitada esperanza de vida. Yun Lin Tian llegó rápidamente al lado de YUE UA y agarró su muñeca, inyectando el poder del árbol de la vida en su cuerpo. Sin embargo, pronto descubrió que sus órganos internos se habían deteriorado hasta el punto de que se desmoronarían en cualquier momento. Al mismo tiempo, YUE UA tenía 100 años de vida como máximo. YUE UA levantó la mano para detener a Yun Lin Tian y dijo, No es necesario. Es inútil para mí. Sin embargo, Yun Lin Tian no tenía intención de retraer su mano y continuó inyectando su poder en su cuerpo, evitando que sus órganos internos se deterioraran aún más. Al ver esto, YUE UA ya no lo detuvo y dijo, No esperaba que nuestro clan de la luna divina tuviera tres emperadores dioses al mismo tiempo. Todo vale la pena. YUE Chuntao y los demás quedaron inmediatamente atónitos por sus palabras. ¿Qué quieres decir, abuela? Preguntó YUE Chuntao confundida. Por lo que sabía, el número de emperadores dioses estaba limitado debido a las leyes del reino divino. No podían ser más de 34 emperadores dioses. ¿Cómo podría el clan de la luna divina tener tres al mismo tiempo? Ong Yue, Tui Lin Xin Yao. Todos ustedes se convertirán en emperadores dioses en un futuro cercano, reveló YUE UA. En ese momento, las leyes serán abolidas y nacerán muchos nuevos emperadores dioses. Esto es lo que vi. YUE UA se volvió para mirar a Yun Lin Tian profundamente. La clave eres tú. Naciste para romper todas las leyes del universo. YUE Chuntao y los demás quedaron atónitos nuevamente y subconscientemente miraron a Yun Lin Tian. Mientras tanto, Yun Lin Tian estaba desconcertado. ¿Cómo podría romper la ley del reino divino que ni siquiera el rey del más allá del cielo podría hacer? Sin embargo, no dudaba en absoluto de que YUE Chuntao y Lin Xin Yao se convirtieran en emperadores dioses. Con sus talentos, sería una broma si no pudieran convertirse en uno. No tienes que dudar de ti mismo. Lo entenderás cuando llegue el momento. Continuó YUE UA cuando vio la expresión de duda de Yun Lin Tian. Yun Lin Tian asintió suavemente y retiró la mano. Por favor, absténgase de usar ese poder en el futuro. Me temo que el mayor no podrá resistirlo la próxima vez. YUE UA sonrió levemente y no dijo nada. Era plenamente consciente de su condición. Si estaba relacionada con el clan, no dudaría en volver a utilizarla. Me gustaría ver a la tía Xurong. Puedes llevarme allí. Yun Lin Tian miró a YUE Chuntao. Sígueme, dijo YUE Chuntao después de obtener el permiso de YUE UA. Capítulo 1566 El yerno feo conoce a sus suegros mito más allá del cielo. Una hermosa mujer con una túnica morada limpiaba cuidadosamente la mesa dentro de una pequeña cabaña de madera. Su rostro era impecable y se parecía en un 80% a Lin Xin Yao. Si Yun Lin Tian estuviera aquí, sabría de inmediato que ella era la madre de Lin Xin Yao. YUE Xurong. Crujir. La puerta de madera estaba abierta y un hombre apuesto entró en la cabaña con un montón de leña en su espalda y un paquete de pasteles de luna en su brazo derecho. Cuando YUE Xurong escuchó esto, se giró para mirarlo con una sonrisa encantadora. Bienvenido de nuevo. El hombre, Lin Xin Xin, dejó la leña en el suelo y le sonrió a su esposa, gracias por tu arduo trabajo. YUE Xurong miró el pastel de luna que Lin Xin Xin tenía en la mano y un rastro de tristeza apareció en sus ojos, pues sabía por qué su esposo había comprado el pastel de luna hoy. Era porque hoy era el cumpleaños de su hija. Al ver el rostro triste de su esposa, Lin Xin Xin se acercó y la abrazó. Te dije muchas veces que no es tu culpa, ¿por qué sigues sintiéndote culpable? A YUE Xurong se le llenaron los ojos de lágrimas mientras hablaba, le hice algo cruel a nuestra hija e incluso mentí sobre mi verdadero nombre. Debe odiarme cuando se entere. Cuando YUE Xurong entró accidentalmente en una tormenta espacial y apareció en el mundo azul, ocultó su nombre real usando el nombre de YUE Xikian en su lugar porque no quería que nadie encontrara su rastro allí, ya que traería un desastre al mundo número cero, cero también había sellado la vena profunda de la luna divina de Lin Xin Yao para permitirle vivir una vida pacífica allí. Aunque todo lo que hizo fue para proteger a Lin Xin Yao, sin duda fue cruel. YUE Xurong nunca podría perdonarse por el resto de su vida. Quiero verla. ¿Por qué no volvemos? Dijo YUE Xurong mientras sollozaba. Lin Zixun suspiró suavemente y le dio unas palmaditas en la espalda a su esposa en silencio. No era que no quisieran regresar, pero todo lo que hicieron por Lin Xin Yao sería en vano una vez que, un momento después, YUE Xurong se decidió y dijo, ya no me importa, le rogaré a la sacerdotisa que la traiga de vuelta. Al menos podremos tener la oportunidad de ver a nuestra hija todos los días, aunque esté restringida aquí. Lin Zixun la abrazó con más fuerza y dijo, tranquilízate, esposa, tienes que aguantar. Obviamente, esta no era la primera vez que Lin Zixun se enfrentaba a esta situación. YUE Xurong a menudo clamaba por traer a Lin Xin Yao, pero era porque sus emociones se volvían inestables. Sería mejor en un corto periodo de tiempo. Al mismo tiempo, Lin Zixun se culpó a sí mismo por ser mediocre. Si su talento fuera mejor, no tendría que tenerle miedo a nadie como él. Como princesa de la luna en ese momento, YUE Xurong no escuchó las advertencias de YUE y salió antes de encontrarse con una emboscada y desaparecer en una tormenta espacial. Al regresar al clan divino de la luna, YUE Xurong y Lin Zixun fueron inmediatamente castigados por YUE y confinados en un área remota. No los maltrataron ni nada por el estilo mientras estuvieron allí. Solo que YUE Xurong fue degradado a un miembro común del clan, Tia Xurong. En ese momento, YUE Xuntao, Yun Lin Tian y Nin YUE llegaron a la cabaña. Lin Zixun y YUE Xurong se sorprendieron por los visitantes, ya que normalmente no vendría nadie aquí. Soy la princesa de la luna. YUE Xurong se secó las lágrimas del rabillo del ojo y se preparó para abrir la puerta. Déjame, dijo Lin Zixun y fue a abrir la puerta. El joven Lin saluda a la princesa de la luna. Lin Zixun rápidamente inclinó la cabeza cuando vio a YUE Xuntao. Yun Lin Tian aprovechó la oportunidad para ver a su suegro. Aunque Lin Zixun vestía una túnica vieja, su apariencia y temperamento podían considerarse de primera categoría. No era de extrañar que YUE Xurong se enamorara de él. Por favor, levántate, Tio Lin, dijo YUE Xuntao. Puedo saber por qué viniste aquí, preguntó Lin Zixun con cautela. Estamos aquí para verlos a ambos, YUE Xuntao señaló a Yun Lin Tian mientras hablaba. Más precisamente, es el quien quiere verlos. ¿Nos ves? Lin Zixun se volvió para mirar a Yun Lin Tian con perplejidad. Parecía que no conocía a este joven antes. ¿Por qué vino aquí? Yun Lin Tian dio un paso adelante e inclinó la cabeza levemente. El joven Yun Lin Tian saluda al Tio Lin. Vine aquí para verlos a ambos como su yerno. Las palabras de Yun Lin Tian fueron como un rayo que cayó sobre la mente de Lin Zixun. ¿Qú qué dijiste? Mi yerno. En ese momento, YUE Xurong salió corriendo y agarró a Yun Lin Tian por los hombros. Jovencito, conociste a nuestra Xin Yao. ¿Dónde está ahora? ¿Está bien? No le pasa nada malo, ¿verdad? Yun Lin Tian quedó atónito por la serie de preguntas de YUE Xurong, pero le demostró cuánto se preocupaba por Lin Xin Yao. Respiró profundamente y dijo, Tranquila, tía. No tienes por qué preocuparte. Ella está bien allí. Al oír esto, dos lágrimas brotaron inmediatamente de los ojos de YUE Xurong mientras se repetía a sí misma, Eso es bueno. Mi hija es buena. Lin Zixun se acercó y sostuvo el hombro de su esposa. Tranquilízate, esposa. YUE Xurong se volvió para abrazar a Lin Zixun y le preguntó, ¿Lo escuchaste? Nuestra hija está bien. Lin Zixun sonrió y dijo en voz baja, Lo escuche. Se volvió para mirar a Yun Lin Tian en tono de disculpa. Lo siento. Sus emociones siempre se vuelven inestables cuando se trata del asunto de nuestra hija. Entiendo, Dijo Yun Lin Tian con una sonrisa. Al ver esta escena, YUE Xurong apartó silenciosamente a Nin YUE, Dándole espacio a Yun Lin Tian. Por favor, Entra primero, Dijo Lin Zixun y condujo a Yun Lin Tian a la cabaña. Le sirvió una taza de té a Yun Lin Tian y le dijo, Aquí no tenemos buen té. Por favor, Ten paciencia. No tienes que ser cortés, Tío. Somos familia, Dijo Yun Lin Tian y tomó un sorbo de té. Lin Zixun se relajó al oír esto y miró detenidamente a su yerno. Con una mirada, Pudo ver que este joven era definitivamente un individuo con mucho talento. Ya sea por su apariencia o comportamiento, Lin Zixun estaba satisfecho con él. En ese momento, YUE Xurong se calmó y preguntó, ¿Puedes contarme algo sobre mi hija? ¿Cómo le ha ido a lo largo de los años? Capítulo 1567, Recuentó mi tomás allá del cielo. Yun Lin Tian sacó una piedra imaginaria profunda y la colocó sobre la mesa. La piedra emitió una cortina de luz, Que inmediatamente mostró la imagen de Lin Xin Yao. La expresión de YUE Xurong se congeló y sus ojos se fijaron en la hermosa mujer de la proyección. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos mientras hablaba con voz temblorosa esta. ¿Esta es nuestra hija? Lin Zixun no estaba mejor. Una miríada de emociones aparecieron en su rostro mientras miraba a Lin Xin Yao. Sí, Ella debe ser nuestra Xin Yao. Ambos parecieron olvidarse de la respiración en ese momento. Yun Lin Tian les contó. Contó un momento antes de contarles la situación de la primera vez que conoció a Lin Xin Yao. Naturalmente, no les contó la identidad de Xia Yao. Después de escuchar la narración, YUE Xurong no pudo evitar llorar nuevamente. Resultó que debido a sus acciones, Lin Xin Yao fue reprimida y reprimida en todas partes. Lin Zixun le dio una palmadita en el hombro a su esposa y la consoló. Ella está bien ahora, porque estás llorando otra vez. Me culpas por hacerle la vida difícil, dijo YUE Xurong entre dientes. Lin Zixun suspiró suavemente y se volvió para mirar a Yun Lin Tian. Gracias por ayudar a nuestra hija. Esto es lo que debo hacer, dijo Yun Lin Tian con dulzura. Por favor, perdóname por no haberla traído conmigo. No lo lamentes. Lo haces para protegerla. Agradecemos tu amabilidad y consideración, dijo Lin Zixun con una sonrisa. El reino divino está lleno de peligros. Es difícil viajar en un grupo. Aunque Lin Zixun no había salido después de llegar aquí, entendía bien el reino divino. Cada centímetro de tierra aquí estaba lleno de peligros, y él no era más que la presa más baja en el fondo de la cadena alimentaria. Lin Zixun no sabía lo fuerte que era Yun Lin Tian, pero creía que era imposible que Yun Lin Tian protegiera a Lin Xin Yao mientras viajaba por el reino divino. Después de todo, Yun Lin Tian era extremadamente joven. YUE Xurong se calmó y se secó las lágrimas. Su mirada cuando miró a Yun Lin Tian cambió drásticamente. Se había convertido en la mirada que una suegra le da a su yerno ahora. Gracias por cuidarla durante todos estos años. Me alegra saber que hay un hombre confiable a su lado, dijo en voz baja. Su tono era evidente, aprobaba completamente a Yun Lin Tian. ¿Eres demasiado educada, tía? Respondió Yun Lin Tian. ¿Qué tía? Llámame mamá, dijo YUE Xurong con una sonrisa de alegría. Mamá, dijo rápidamente Yun Lin Tian. Bien, aunque no tuve la oportunidad de acompañar a Xin Yao, intentaré compensarla criando a nuestros nietos. Por favor, apúrate y ten algunos, dijo alegremente YUE Xurong. Yun Lin Tian se quedó desconcertado y no supo qué responder por el momento. Tener un hijo era algo muy lejano para él, especialmente en la situación actual. No quería que sus hijos vivieran en peligro desde el momento en que nacieran. Lin Zixun se dio cuenta de la vergüenza de Yun Lin Tian y dijo, Espera a que nuestra hija venga primero y podamos hablarlo de nuevo. Sí, padre Yun Lin Tian se sintió aliviado. Dijiste que eras discípulo de mi hermana mayor. ¿Cómo está ahora? Preguntó Lin Zixun. Extrañaba mucho a su amada hermana mayor y se sentía culpable por causarle problemas. Está muy bien. Ya no tiene de qué preocuparse, respondió Yun Lin Tian. Además, el clan Lin se ha convertido en uno de los clanes más fuertes del mundo azul. Lin Zixun se sorprendió y preguntó, ¿Cómo es la relación entre ella y mi padre? Se han reconciliado. Creo que ya se han reconciliado. Los he visto conversar muchas veces antes de irme, respondió Yun Lin Tian. Lin Zixun se sintió aliviada al escuchar esto, Mi padre es duro por fuera, pero sé que ama mucho a mi hermana. Y. U. Esiurong le sirvió te a Yun Lin Tian y le preguntó, Por cierto, ¿cómo conociste a la princesa de la luna? Es un poco complicado, dijo Yun Lin Tian. La conocí en el reino de Ebenold y desde entonces nos hicimos amigos. Yun Lin Tian no quería que sus suegros se preocuparan demasiado por la situación del mundo. Por lo tanto, decidió ocultarles el asunto del rey del más allá del cielo. Una vez que se volvieran más fuertes, eventualmente lo sabrían. Pensando en esto, Yun Lin Tian de repente entendió por qué Hongwei y los demás no querían decirle muchas cosas en ese entonces. Solo querían protegerlo de preocuparse demasiado. Y. U. Esiurong sonrió y dijo, La princesa de la luna es traviesa por naturaleza. Escuché que a menudo se escapaba. Cuando dijo esto, le recordó a sí misma en el pasado. En ese momento, ella también solía escaparse del clan y viajar por el mundo. De repente, Y. U. Esiurong preguntó, ¿Tienes otras mujeres además de Xin Yao? Yun Lin Tian, que estaba tomándote, casi se atragando al escuchar esta pregunta. Al ver esto, Lin Zixun sonrió y dijo, Es normal que un practicante tenga varios compañeros. No tienes por qué avergonzarte. Yun Lin Tian tosió levemente y dijo avergonzado, Tengo cuatro más. Parece que tu encanto es muy bueno. Se rió Y. U. Esiurong suavemente. Los tres continuaron hablando de diversos temas, pero la mayoría se centraron en la situación del mundo azul. Y. U. Esiurong y Lin Zixun expresaron sus pensamientos de regresar para echar un vistazo en un futuro cercano, y Yun Lin Tian prometió traerlos de regreso. Pasó una hora sin que nadie se diera cuenta y Yun Lin Tian sintió que era hora de entrar en el tema. Yun Lin Tian miró a los dos y dijo, Padre, Madre, tengo una manera de mejorar sus talentos. Sin embargo, deben comenzar desde el principio nuevamente. Me pregunto si están interesados. Y. U. Esiurong y Lin Zixun se miraron sorprendidos antes de que Y. U. Esiurong preguntara, ¿Puedes contarnos más sobre esto? Yun Lin Tian pensó por un momento y dijo, Como sabes, soy médico. Tengo una forma de transformar tu vena profunda. Después de la transformación, tu vena profunda tendrá afinidad con todos los elementos del mundo. ¿Qué? ¿Existe algo así? Exclamó Y. U. Esiurong en estado de shock. Su conocimiento profundo era superior al de Lin Zixun, y sabía muy bien lo que significaba tener una vena tan profunda. Quien la tuviera tendría un futuro ilimitado. No es que mamá no te crea, pero ¿estás seguro? Preguntó Y. U. Esiurong nuevamente. Sí, lo he hecho muchas veces, respondió Yun Lin Tian con una sonrisa confiada. Y. U. Esiurong y Lin Zixun se miraron antes de responder al unísono, estamos interesados. Capítulo 1568, El mar de las estrellas, 1. Mito más allá del cielo después de dos horas, Las venas profundas de Y. U. Esiurong y Lin Zixun experimentaron una transformación completa bajo la mano de Yun Lin Tian. Lin Zixun miró su vena profunda y dijo con asombro, ¿Qué clase de vena profunda es esta? Si no la hubiera visto con mis propios ojos, no creería que existiera una vena profunda tan desafiante para el cielo en el mundo. Antes de esto, la vena profunda de Lin Zixun estaba ligeramente por encima del promedio y podría considerarse mediocre en el mejor de los casos en el reino divino. Sin embargo, su vena profunda actual estaba más allá de todo lo que conocía. Incluso un emperador divino aquí podría no tenerlo. Por el contrario, Y. U. Esiurong pareció pensar en algo y miró profundamente a Yun Lin Tian. Como ex princesa de la luna, sabía muchas cosas del pasado al presente. El único que podía lograr esta hazaña milagrosa en toda la historia del reino divino era el rey del más allá del cielo. Pensando en esto, Y. U. Esiurong comprendió todo de inmediato y estaba seguro de la identidad de Yun Lin Tian como el sucesor del rey del más allá del cielo. No era de extrañar que Yun Lin Tian pudiera venir aquí. El clan de la luna divina generalmente impedía la entrada de extraños. Por eso, al principio, Y. Y. U. Esiurong tenía dudas en su corazón. Ahora, todo estaba claro. Como Yun Lin Tian no quería contarle esto, Y. U. Esiurong naturalmente no lo expuso. Gracias por ayudarnos. Con esto, convertirse en un emperador divino es tan fácil como beber agua. Yun Lin Tian sonrió y preguntó, ¿Necesitas un arte profundo? Y. U. Esiurong negó con la cabeza. Practicaremos el arte profundo de nuestro clan. Antes, le era imposible practicar, pero ahora es diferente. Yun Lin Tian asintió suavemente y les entregó dos anillos de almacenamiento. Aquí hay suficientes recursos para que ambos puedan alcanzar el reino del origen divino como mínimo. Por favor, acéptenlo. Y. U. Esiurong tomó los anillos y preguntó, ¿Te vas? Yun Lin Tian respondió con sinceridad, Tengo que ir a algún lugar para mejorar mi fuerza. Si no hay ningún error, debería regresar dentro de 20 años. Yun Lin Tian no sabía cuándo era. ¿Cuánto tiempo permanecería dentro del mar de las estrellas? Pero 20 años deberían ser suficientes en su opinión. Y. U. Esiurong dijo comprensivamente, La vida de un practicante es difícil. Espero que todo te resulte favorable. Como alguien que vivió más de 10.000 años, Y. Esiurong comprendía bien la vida de un practicante. Era una maratón y cualquiera la abandonaría si se detenía un momento. Lin Zixun miró a su yerno y le dijo solemnemente, Ten cuidado ahí fuera. Piensa más en tus esposas cuando vayas a hacer algo. No las dejes esperar eternamente. Lo haré, Respondió Yun Lin Tian con una expresión seria. Entonces me despediré primero. Padre. Madre. Lin Zixun y Y. Y. Esiurong asintieron y enviaron a Yun Lin Tian fuera de la cabaña. Al ver a Yun Lin Tian alejarse, Lin Zixun dijo de repente, Tenía una identidad inusual, ¿verdad? Y. Esiurong dijo en voz baja, No es algo inusual. Solo puedo decir que todo el reino divino es su enemigo. Las pupilas de Lin Zixun se encogieron al oír esto, Pero pronto se calmó. Practiquemos mucho. Espero que podamos ayudarlo un poco. Y. Esiurong no dijo nada y entró con él en la cabaña. A partir de ese día se dedicarían a entrenar. Después de dejar la cabaña de Y. 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 Yun Lin Tian se encontró con Y. 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 Dijo Yueva con calma. Cuando vayas a la región divina del este esta vez, puedes contactar a la emperadora diosa de la lluvia. Ella te brindará protección. Ya se lo he dicho. Al ver la expresión de duda de Yun Lin Tian, Yue Chun Tao agregó, ella es confiable. Algunos emperadores dioses vinieron a buscarte durante tu estadía en el reino de Abenold, y ella los ahuyentó. Podría decirse que le debías esto. Ya veo, asintió Yun Lin Tian suavemente. Me disfrazaré e iré allí de manera discreta. Me precipitaré directamente al mar de las estrellas. Puedes usar una formación de teletransportación a un reino intermedio allí, dijo Yueva. Buena suerte. Me iré primero, mayor. Yun Lin Tian ahuecó los puños y se preparó para irse. Hermano. Yun Lin Tian sostuvo el brazo de Yun Lin Tian, sin querer soltarlo. Se preocupó aún más cuando escuchó sobre los emperadores dioses del diablo. Yun Lin Tian le dio unas palmaditas en la cabeza con suavidad y le dijo, «Practica bien. La próxima vez te llevaré conmigo. M. H. M. N. Y. Asintió y de mala gana soltó su brazo. Yun Lin Tian se volvió hacia Yue Chun Tao y le dijo, «No vuelvas a andar con Yue. Yue. Yue Chun Tao hizo pucheros. ¿Qué quieres decir con andar corriendo? La última vez la envía verte». Yun Lin Tian se rió entre dientes y se dio la vuelta, yéndose directamente bajo la mirada de todos. La noticia de la aparición del Mar de las Estrellas se extendió por todas las regiones divinas en poco tiempo. Incontables practicantes profundos de todas las direcciones corrieron a la región divina del Este y acamparon en el lugar. Sin embargo, estas personas no tenían intención de entrar corriendo, sino que esperaban a que alguien empezara primero. Día tras día pasaban, y el Mar de las Estrellas se expandía constantemente sin dar señales de detenerse. Esta escena hizo que todos los practicantes profundos de la región divina del Este se pusieran ansiosos. Especialmente los practicantes de los reinos no muy alejados del Mar de las Estrellas. Si continuaba expandiéndose así, sus hogares serían tragados tarde o temprano. En las profundidades del cielo estrellado, Yu Buying, Jiang Tai Yu y Konui observaban la escena con el ceño fruncido. Durante este periodo, intentaron encontrar una solución, pero no pudieron hacer nada para evitar que se expandiera. Realmente necesitamos contactar a Lin Yong Geng, dijo Konui de Malagana. El emperador dios del alma eterna Lin Yong Geng era uno de los tres supervivientes del Mar de las Estrellas, y era probable que supiera algo. Era solo que era el enemigo de su maestro. Konui no quería hablar con él en ningún caso. Capítulo 1569, El Mar de las Estrellas, 2. Mito más allá del cielo Jiang Tai Yu se frotó las sienes mientras decía, parece que realmente no tenemos otra opción, y no sabemos cuánto puede ayudarnos. Si fuera posible, Jiang Tai Yu no quería hablar con Lin Yong Geng, y mucho menos pedirle ayuda. Sin embargo, la situación actual estaba más allá de su capacidad. En comparación con el odio en su corazón y la seguridad de la región divina del Este, elegiría lo último sin dudar lo que piensas. Entonces, hermana Yu Konui se giró para mirar a Yu Buying. En ese momento, Yu Buying recibió de repente un mensaje de YUEWA. Un rastro de sorpresa apareció en sus ojos cuando dijo, ya viene número 0, 0 él. Konui estaba desconcertado. Su sucesor, dijo Yu Buying con calma. Konui se sorprendió. ¿Por qué viene aquí? ¿Él viene aquí por el Mar de las Estrellas? Respondió Yu Buying. Sus ojos eran profundos mientras miraba el Mar de las Estrellas a lo lejos. Parece que el maestro le dejó algo allí. Las expresiones de Konui y Jiang Taiyu cambiaron ligeramente al escuchar esto. Habían estado del lado del rey del más allá del cielo durante miles de años y, naturalmente, sabían que era lo que había dejado dentro del Mar de las Estrellas. ¿Debería ser la reliquia? Sin duda. Jiang Taiyu dejó escapar un largo suspiro y dijo, entonces todo depende del cálculo del maestro. El maestro es realmente un dios. Suspiró Konui con admiración. Después de conocer la reliquia, todos comprendieron de inmediato que la aparición del Mar de las Estrellas debía estar dentro de la predicción del rey del más allá del cielo. ¿Dónde está ahora? Preguntó Konui. ¿Estará aquí pronto? Respondió Yu Buying. Mientras los tres hablaban, Yun Lin Tian llegó en silencio al reino de la Orquídea Azul, un reino intermedio en la región divina del Este. Pasó tiempo comprando suministros en el camino antes de abandonar el reino y dirigirse hacia el Mar de las Estrellas. Conduciendo su nave celestial profunda modificada, Yun Lin Tian observó el paisaje a lo largo del camino mientras disfrutaba de una buena comida. Al mismo tiempo, también vio algunas naves que se dirigían en la misma dirección. Una hora después, Yun Lin Tian vio de repente que un grupo de naves celestiales se acercaba. Más precisamente, fueron detenidas por otro grupo de naves celestiales. Al mirar esas extrañas banderas con forma de espada, Yun Lin Tian frunció el ceño levemente y redujo la velocidad del barco mientras se acercaba a ellas. En ese momento, un hombre de mediana edad con una gran cicatriz en la mejilla se encontraba de pie en un enorme barco y miraba con frialdad a los distintos barcos que tenía frente a él. Ya sabes lo que tienes que hacer si quieres pasar por aquí. Entrégalo todo. Para sorpresa de Yun Lin Tian, nadie se quejó y entregaron obedientemente sus anillos de almacenamiento a los subordinados del hombre de mediana edad. ¿No los conoces, verdad? De repente, un joven vestido de blanco condujo su pequeña nave y llegó al costado de la nave de Yun Lin Tian. ¿Quiénes son? Yun Lin Tian miró al hombre y preguntó. ¿Son el famoso grupo pirata Darksword? Dijo el joven con calma. Estos bastardos han estado robando sin motivo a la gente en el reino divino durante años. Con un emperador divino detrás de ellos, seguramente no le temen a nada. Una expresión extraña apareció en el rostro de Yun Lin Tian cuando dijo, No parece que les tengas miedo en absoluto. El joven sonrió y apretó los puños. Soy Liao Fang, un practicante errante. No tengo miedo porque no tengo nada en el bolsillo. Yun Lin Tian se rió entre dientes al oír esto. Ahuecó los puños. Soy Yesiaolong, un practicante errante. ¿También entonces? ¿Eres el hermano? Oye dijo el joven Liao Fang, ¿te diriges al mar de las estrellas? Sí, quiero unirme a la diversión. Yun Lin Tian asintió y miró al grupo de piratas que tenía delante. ¡Qué mala suerte! A ti tampoco parece importarte, dijo Liao Fang con una sonrisa. Yun Lin Tian se encogió de hombros. Tengo unos pocos taels y buena comida aquí. No vale mucho. Liao Fang miró las diversas delicias que había en la mesa de Yun Lin Tian y suspiró, ojalá no se las lleven eh, los dos, vengan aquí en ese momento, un pirata flacucho los notó y gritó. Yun Lin Tian y Liao Fang se miraron brevemente y tácitamente condujeron sus barcos hacia el pirata flaco. El hombre flaco los agarró de pies a cabeza y les dijo, entreguenme todo. Liao Fang le arrojó una pequeña bolsa al hombre flaco y dijo, eso es todo lo que tengo. El hombre flaco miró unas cuantas piedras divinas dentro de la bolsa y chasqueó la lengua con insatisfacción. Yun Lin Tian sacó de su dedo un anillo de almacenamiento que solía usar para engañar a los demás y se lo arrojó al hombre flaco. Déjame guardar estos platos aquí. El hombre flaco miró el contenido dentro del anillo y vio un montón de piedras divinas y medicinas antes de desviar su mirada hacia las delicias en la mesa. Dámelas. El rostro de Yun Lin Tian se ensombreció. Pero ya comí. ¿Aún los quieres? ¿Por qué hablas tanto? Te dije que me los entregaras, dijo el hombre flaco con frialdad. Yun Lin Tian negó con la cabeza y usó su energía divina para enviar las delicias al lado del hombre flaco. El hombre flaco le dio un mordisco y asintió con satisfacción. No está mal. Podemos irnos ahora, preguntó Liao Fang. Espera aquí, dijo el hombre flaco y se alejó con su barco. ¿Qué problema? Suspiró Yun Lin Tian deprimido. Si no fuera por el bien del ocultamiento, mataría a estas personas y se iría corriendo. No te preocupes. No tardará mucho. Aunque sean piratas, tienen sus propios principios. Por eso esa gente no está tan preocupada, le consoló Liao Fang. Zohom. De repente, se escuchó un fuerte ruido desde arriba, lo que hizo que todos giraran la cabeza. A lo lejos, detrás de ellos, había una enorme arca profunda en lo alto del cielo estrellado. Más precisamente, era un enorme palacio que volaba lentamente. A simple vista parecía tener 50 kilómetros de largo. Cuando el palacio se acercó, la sensación de coerción que desprendía era tan grande como el sol saliendo en el cielo, acelerando los latidos del corazón de los demás y asustando sus almas. Palacio del dios sol, parece que también quieren unirse a la diversión, dijo Liao Fang con sorpresa. Palacio del dios sol, repitió Yun Lin Tian con duda. Es el arca profunda del emperador dios del sol. Tal vez sea su hijo mayor, Yan Zen, quien vino, explicó brevemente Liao Fang. Capítulo 1570 El mar de las estrellas 3. Mito más allá del cielo Mientras el palacio del dios sol se acercaba, el hombre de mediana edad, el líder del grupo pirata, recuperó la cordura y gritó rápidamente a su gente, dense prisa, dejen que todos se vayan, número cero, cero vamos, vamos gritaron ansiosos todos los piratas y comenzaron a alejar sus barcos. Dentro del palacio del dios sol, un apuesto joven se reclinaba cómodamente en su silla mientras disfrutaba de una fruta exótica que le servía a una hermosa sirvienta. Pareció notar un alboroto abajo y preguntó, ¿qué pasó ahí abajo? La bella sirvienta que estaba a su lado miró brevemente hacia afuera y dijo, son un grupo de piratas. Probablemente antes estaban robando a la gente y ahora están huyendo. Se giró para mirar al joven y le preguntó, ¿qué debemos hacer, joven maestro? El joven Jansen hizo un gesto con la mano con indiferencia, que desaparezcan. La bella sirvienta, Don Xiu, sonrió dulcemente. Como desees, joven amo. Cuando su voz cayó, varios rayos de sol salieron disparados del palacio del dios sol y volaron hacia todos los que estaban abajo, incluido el grupo de Jun Lin Tian. La expresión de todos cambió drásticamente, y la mayoría de ellos inconscientemente gritaron de horror cuando vieron esta escena. Ese bastardo, pronunció a Liaofang con frialdad y movió su muñeca, arrojando un montón de cuentas azules hacia los rayos del sol entrantes. Con un estallido, las cuentas explotaron, formando una gigantesca cúpula de agua que cubrió a todos. Auge. Los rayos del sol se estrellaron contra la cúpula de agua y explotaron directamente. El impacto hizo que todos los que estaban debajo de la cúpula salieran volando, pero sus vidas estaban prácticamente a salvo. Sin embargo, los piratas no tuvieron suerte ya que estaban demasiado lejos de la cúpula de agua y los poderosos rayos del sol los mataron directamente. Mmm. Don Xiu frunció el ceño levemente mientras su sentido divino se fijaba firmemente en Liaofang. ¿Qué pasa? Jansen la miró y preguntó con curiosidad. Hay una figura extraordinaria entre ellos. ¿Podría defenderse de nuestro cañón solar? Respondió Don Xiu suavemente. Oh. Jansen sintió curiosidad y extendió su sentido divino. Cuando vio a Liaofang, una sonrisa apareció en sus labios. Resultó ser el hermano Sui. Por favor, perdóname por mi rudeza anterior. Su voz resonó desde el palacio y todos los que estaban abajo pudieron oírla. El rostro de Liaofang se oscureció cuando respondió, el hermano Yan es, sin duda, tan dominante como siempre. Ya que vamos en la misma dirección, ¿por qué no vienes conmigo, hermano Sui? Preguntó Jansen. Olvídalo. Puedes ir. Triaofang hizo un gesto con la mano con desdén. Está bien. Yo iré primero. Jansen se rió entre dientes y le hizo una señal a su sirviente para que condujera el palacio hacia adelante. ¿Es él el joven maestro mayor del emperador Dios de la Primavera Clara? Preguntó Don Xiu con curiosidad. Es él, respondió Jansen con indiferencia. Este hombre tiene un pasatiempo extraño. Le gusta vagar por ahí y hacer amigos con desconocidos al azar. El emperador Dios de la Primavera Clara era uno de los emperadores dioses de la región divina del norte. Su fuerza era misteriosa, pero muchos creían que sólo era superado por el emperador Dios del alma eterna. Don Xiu frunció los labios y dijo, es tan amable. Jansen se rió entre dientes y no ofreció más comentarios. Al ver que el palacio del dios Sol se alejaba, todos los presentes recuperaron el sentido común y ahuecaron los puños hacia Liao Fang. Gracias por salvarnos la vida. Liao Fang hizo un gesto con la mano y dijo, será mejor que se vayan todos. Tengan cuidado en el camino. Todos se miraron entre sí y alejaron los barcos después de expresar nuevamente su gratitud a Liao Fang. Liao Fang se volvió para mirar a Jun Lin Tian y se rascó la cabeza avergonzado. Bueno, te mentí antes. Mi verdadero nombre es Sui Fang. Jun Lin Tian sonrió y dijo, está bien. Cada uno tiene su propio secreto. Sui Fang asintió levemente y preguntó, el hermano Ye también ha ocultado su fuerza, ¿verdad? No pareció molestarte contra el ataque anterior. Jun Lin Tian sacudió la cabeza y dijo, como no me iba a molestar, planeaba usar mi tarjeta salvadora antes, pero el hermano Sui fue más rápido. Gracias por salvarme la vida. Sui Fang miró profundamente a Jun Lin Tian como si no lo creyera. Vamos, de acuerdo, preguntó Jun Lin Tian y controló la nave hacia el destino. Sui Fang miró fijamente la espalda de Jun Lin Tian y murmuró para sí mismo, parece que he encontrado a mis compañeros. Con esto, rápidamente condujo el barco para seguir su ejemplo. La multitud alrededor del mar de las estrellas se hacía cada vez más grande, y muchas personas de los reinos superiores también se habían unido a la escena. En ese momento, el palacio del dios Sol apareció a lo lejos y todos se sorprendieron al verlo. No esperaban ver gente del reino de Dios aquí, porque envió a su hijo. En el vacío, Conu y miró sorprendido el palacio del dios Sol. Naturalmente, reconoció a la persona que estaba dentro con una mirada, y el él en sus palabras se refería al emperador dios Sol. ¿Has oído hablar del recientemente? Preguntó Jiang Tai Yu. Conu y negó con la cabeza. Nunca ha aparecido en público en los últimos 20.000 años. Su herida no era leve en aquel entonces. Jiang Tai Yu se tocó la barbilla pensativamente. Esto es extraño. Debería haberse recuperado hace mucho tiempo con el poder del dios del Sol. Tal vez algo realmente le esté sucediendo. Conu y frunció el ceño ligeramente y no dijo nada. En ese momento, el palacio del dios Sol se detuvo en el cielo estrellado y no se pudo ver ningún otro movimiento. Parecía que las personas que estaban adentro no tenían intención de mostrarse. Poco a poco, la gente comenzó a desviar su atención hacia otros lugares y ya no prestaban atención al palacio del dios Sol. Pasaron algunas horas sin que nadie se diera cuenta, y Yun Lin Tian finalmente llegó a la escena, con Sui Fang siguiéndolo de cerca. ¡Qué hermoso! exclamó Sui Fang con admiración mientras miraba el río de innumerables estrellas en la distancia. Mientras tanto, Yun Lin Tian miró atentamente el mar de las estrellas sin decir nada. Sin embargo, su corazón se puso inquieto en ese momento cuando sintió nuevamente una conexión perdida hace mucho tiempo entre él y la reliquia. Sin duda, el poste de luz estaba dentro de este lugar. ¿Estás aquí, hermano Sui? ¿Puedo invitarte a tomar algo? De repente, la voz de Jansen resonó y todos se giraron para mirar a Sui Fang con curiosidad. Bastardo, maldijo Sui Fang en voz baja. Obviamente, este Jansen lo hizo a propósito para convertirse en el centro de atención. Mientras todos miraban a Sui Fang, la mirada de Yu Buying se fijó firmemente en Yun Lin Tian como si hubiera visto a través de su disfraz. Capítulo 1571 El mar de las estrellas 4 Mito más allá del cielo Conui y Jiang Tai Yu parecieron notar algo extraño en Yu Buying. Siguieron su mirada y vieron a un hombre de apariencia normal en un barco junto a Sui Fang. Sin embargo, no pudieron encontrar nada especial en él. ¿Por qué lo miraba con tanta atención? En ese momento, Yun Lin Tian tuvo la sensación de que alguien lo estaba observando. Al mirar a su alrededor, no encontró a nadie observándolo, ya que todos estaban concentrados principalmente en Sui Fang. Su percepción es bastante aguda. Conui se sorprendió un poco por el movimiento de Yun Lin Tian. Por su parte, Jiang Tai Yu pensó y se volvió hacia Yu Buying. ¿Lo ves? Yu Buying respondió con calma. Él es el sucesor del maestro número 0. 0 Conui se sorprendió y preguntó. ¿Cómo lo supiste? Hermana Yu, emitía una aura similar a la del maestro. Respondió Jiang Tai Yu en su nombre. La técnica de disfraz que utilizó es exactamente la misma que hemos visto en el pasado. Si recuerdo correctamente, es la técnica de ocultación del dios de las sombras. Es realmente poderosa. Incluso puede engañarnos. Conui observó atentamente a Yun Lin Tian y dijo, Tienes razón. ¿Deberíamos llamarlo? Quizás fue porque Conui era discípulo del rey del más allá del cielo. Pero, inmediatamente sintió una sensación de intimidad con Yun Lin Tian tan pronto como supo su identidad. Esperemos y veremos, dijo Yu Buying con calma. En ese momento, Sui Fang sintió un fuerte deseo de golpear a Jiang Zeng por convertirlo en el centro de atención. Miró al palacio del dios Sol y dijo, ¿Por qué no bajas aquí? En su opinión, Jiang Zeng nunca abandonaría el palacio y bajaría. Sin embargo, para sorpresa de todos, la figura de Jiang Zeng salió flotando del palacio del dios Sol con Dong Ziu a su lado y descendió sobre el barco de Sui Fang. Dong Ziu inmediatamente preparó una mesa y dispuso una variedad de delicias y vino sobre ella. Jiang Zeng se sentó y abrió la palma de la mano. Ven, hermano Sui, bebamos. Sui Fang no esperaba que el arrogante Jiang Zeng bajara de repente. No tuvo más remedio que sentarse. Al mismo tiempo, se volvió hacia Yun Lin Tian y le dijo, ¿Te invitó a unirte a nosotros, hermano Ye? Al oír esto, Jiang Zeng miró a Yun Lin Tian con curiosidad. Había visto a esa persona antes, pero no le había dado mucha importancia. ¿Por qué Sui Fang le prestaba tanta atención? Ya que eres el hermano Sui, eres bienvenido a unirte a nosotros, dijo Jiang Zeng con una leve sonrisa. Yun Lin Tian no quería relacionarse con ellos, pero de todos modos no tenía nada que hacer mientras esperaba. Por lo tanto, se subió al barco de Sui Fang y ahuecó los puños. El practicante Rante Ye Xiaolong saluda al joven maestro Yan. ¡Gracias por su amabilidad! Ven. Yan Zeng le hizo una seña a Yun Lin Tian para que se sentara mientras Dong Xi Wu le servía una copa de vino. Yun Lin Tian asintió y se sentó, aceptó la copa de vino de Dong Xi Wu y tomó un gran sorbo. Buen vino. Este es el famoso vino brisa de otoño. ¿Estará disponible cada mil años? Dijo Yan Zeng y bebió un trago de su vino. Eres muy generoso, eh, este no es el Yan Zeng que conozco, dijo Sui Fang después de beber unos cuantos sorbos tus palabras me duelen, hermano Sui Yan Zeng fingió estar triste deja de seguir el hilo. Dime, ¿qué quieres? Dijo Sui Fang con impaciencia. Yan Zeng se rió levemente y dijo, bueno, me gustaría invitar al hermano Sui a explorar juntos el mar de las estrellas. Sui Fang miró a Yan Zeng con una expresión incrédula. ¿De verdad? Yan Zeng respondió con una mirada profunda, ¿crees que estoy bromeando? Sui Fang observó atentamente el rostro de Yan Zeng y notó que estaba serio. Dejó la taza y preguntó, ¿qué sabes que te haría arriesgar tu vida? Yan Zeng bebió otro trago de vino y dijo, espera, espera, Sui Fang frunció el ceño profundamente. Yan Zeng sonrió y no ofreció ninguna explicación. Sui Fang no tuvo más remedio que permanecer en silencio. Un rato después, una enorme silueta negra emergió de las profundidades del cielo estrellado por encima de la multitud y descendió lentamente antes de detenerse a 200 metros por encima de todos. Era un arca profunda de forma triangular, que emitía un aura aterradora que intimidaba a la multitud que estaba abajo. Arca del alma eterna. Sui Fang reconoció de inmediato el arca profunda. Era el arca profunda personal del emperador dios del alma eterna. Se giró para mirar a Yan Zeng y le preguntó, ¿de ahí viene tu confianza? Yan Zeng sonrió y dijo, no soy tan tonto como para poner en peligro mi vida sin la preparación adecuada. Casualmente, el hermano Lin me invitó a unirme a él. El término hermano Lin mencionado por Yan Zeng era una referencia a Lin Zemin, el hijo mayor del emperador dios del alma eterna. Sui Fang pidió más información, ¿qué te dijo? ¿Puedes preguntarle personalmente? Se rió Yan Zeng. En ese momento, un joven de negro con una expresión fría emergió del arca y voló hacia la nave de Sui Fang. Yan Zeng se levantó y dijo con una cálida sonrisa, bienvenido, hermano Lin. El joven, Lin Zemin, asintió levemente y recorrió con la mirada a Sui Fang y Yun Lin Tian. Se detuvo en Yun Lin Tian por un segundo antes de volverse hacia Sui Fang. Ha pasado un tiempo, hermano Sui. De hecho, respondió Sui Fang con calma. El hermano Yan me pidió que me uniera a él antes. ¿Puedo pedirle una explicación al hermano Lin? Lin Zemin no respondió de inmediato y se volvió hacia Yun Lin Tian. ¿Esto es? Yun Lin Tian se levantó rápidamente y juntó los puños. Yi Xiaolong saluda al joven maestro Lin. No soy más que un practicante errante. Me despediré primero. Después de terminar su oración, Yun Lin Tian se dio la vuelta y se preparó para irse. Sin embargo, Sui Fang lo detuvo. Por favor, quédate, hermano Ye. Luego se volvió hacia Lin Zemin y le explicó, el hermano Ye es mi amigo, lo conocí en el camino. Espero que al hermano Lin no le importe. Lin Zemin inmediatamente perdió su interés en Yun Lin Tian al oír esto. Se sentó y dijo, mi padre real me pidió que explorara el mar de las estrellas en su nombre, y también me dio instrucciones sobre cómo salir del lugar. No importa si no quieres unirte. Sui Fang frunció el ceño al oír esto. No pensó que Lin Zemin fuera tan generoso como para brindar esta valiosa información de forma gratuita. Debe haber algo detrás de esto. Mientras Sui Fang estaba sumido en sus pensamientos, un arca profunda increíblemente enorme, de 500 kilómetros de largo, emergió de las profundidades del cielo estrellado y flotó en el aire sobre la multitud. Capítulo 1572 El mar de las estrellas 5 Mito más allá del cielo Buque de guerra destructor estelar Dijo Sui Fang con el ceño fruncido. Esta arca profunda pertenecía al reino del dios estelar. No es normal, dijo Yan Zhen. Todos saben que el reino del dios de la estrella siempre está ansioso por explorar el mar de las estrellas. En ese momento, un joven vestido de blanco emergió del enorme arca profunda y se elevó hacia la nave de Sui Fang. El hombre era Xing Liuxian, el hijo mayor del reino del dios de la estrella. Lo siento por llegar tarde, dijo Xing Liuxian con una sonrisa de disculpa después de abordar el barco. Nosotros también acabamos de llegar. Yan Zhen hizo un gesto con la mano. Siéntate número 0 0 Xing Liuxian asintió y se giró para mirar a Sui Fang. El hermano Sui también está aquí. Vine aquí para admirar el hermoso paisaje, respondió Sui Fang y tomó un sorbo de vino. Abrió la palma de la mano hacia Yun Lin Tian y dijo, Este es mi amigo, Jesse Aolong. Xing Liuxian miró a Yun Lin Tian y asintió en silencio. ¿Hay otras personas? Sui Fang miró a Yan Zhen y preguntó, No más respondió Yan Zhen. Esas personas son cobardes. ¿Y tú, hermano Sui, quieres venir con nosotros? Sui Fang pensó por un momento y dijo, Primero le preguntaré a mi padre. Con esto, se puso en contacto con su padre a través de medios especiales. Al ver esto, Yan Zhen se volvió hacia Yun Lin Tian y le preguntó, ¿Quieres venir con nosotros? Yun Lin Tian se sorprendió y respondió vacilante, Escuché que es un lugar sin retorno. No estoy seguro de eso. Su respuesta inmediatamente hizo que Yan Zhen y los demás lo miraran con desprecio. Pensaron que Yun Lin Tian sería alguien especial o algo que llamaría la atención de Sui Fang. Resultó que no era más que un cobarde. Al escuchar esto, Yan Zhen no dijo nada más. En el vacío, Con Ui no pudo evitar decir, Su actuación no es mala. Si no supiera su identidad, también pensaría que es un cobarde. Él es diferente de nuestro maestro, expresó Jiang Tai Yu. El maestro es una persona de integridad inquebrantable, mientras que Yun Lin Tian es capaz de adaptarse a diferentes circunstancias para lograr sus objetivos. Con Ui asintió con la cabeza y preguntó, ¿Qué piensas de la decisión de Lin Yong Geng de enviar a su hijo? Jiang Tai Yu frunció el ceño levemente y dijo, Lin Yong Geng entró al mar de las estrellas al mismo tiempo que nuestro maestro y la diosa Yao Xi. También se fueron al mismo tiempo. Si nuestro maestro dejó la reliquia en ese momento, Long Yong Geng debe haberla visto. Hizo una breve pausa para mirar a Lin Zemin y luego continuó, Si ese es el caso, su objetivo sin duda debería ser la reliquia. El problema es, ¿por qué envió a su hijo en su lugar? Quizás hay una restricción en el interior. Con Ui se tocó la barbida pensativamente. Eso también significa que está al tanto del sucesor del maestro. Tal vez su verdadero objetivo sea capturar a Yun Lin Tian. Zilan, dijo de repente Yu Bu Jing. Sí, maestro de repente. Yu Zilan emergió silenciosamente de detrás de Yu Bu Jing y se inclinó respetuosamente, esperando instrucciones. Yu Bu Jing la miró con calma y dijo, Te daré una misión. Ayúdalo cuando sea necesario. Entendido, respondió rápidamente Yu Zilan. Esta escena sorprendió a Jiang Tai Yu y Kon Ui. Ambos sabían lo importante que era Yu Zilan para Yu Bu Jing, ya que era la general número uno en el reino del dios de la lluvia. Yu Bu Jing la envió al mar de las estrellas sin dudarlo. Kong Sun, dijo de repente Kon Ui, y un hombre de mediana edad vestido con una túnica gris apareció ante él. Kon Ui miró al hombre y dijo solemnemente, Te enviaré al mar de las estrellas para proteger al sucesor de mi maestro. ¿Estás dispuesto? El hombre, Kong Sun, inclinó la cabeza y habló con firmeza. Estoy dispuesto, mi señor. Kon Ui le dio una palmadita en el hombro a Kong Sun y le dijo suavemente, No puedo garantizar que puedas salir, pero haré todo lo posible para rescatarte cuando llegue el momento. Gracias por su consideración, mi señor, dijo Kong Sun agradecido. Al ver el comportamiento sincero de Kong Sun, Kon Ui sintió pena por él interiormente. Mientras tanto, Jiang Taiyu también había convocado a su guardiana más poderosa, una mujer llamada Jiang Shuren. Tendré que molestarte esta vez, dijo Jiang Taiyu suavemente. No se preocupe, maestro, estará a salvo, respondió solemnemente Jiang Shuren. Jiang Tianyu le entregó un espejo azul y le dijo, Llévate este espejo de los cuatro ríos. Es posible que te encuentres con el emperador dios diablo de la caída roja en su interior. No dudes en usarlo. Jiang Shuren respiró profundamente y aceptó el espejo con cautela. Entendido. En ese momento, Suifang regresó a la cubierta y miró a Yang Zen. Me uniré a todos. Eso es bueno, sonrió Yang Zen alegremente. Con la incorporación de Suifang, este viaje definitivamente fue más estable. Vamos. Como no había nada más que hacer, Lin Zemin se levantó y voló hacia el mar de las estrellas, con dos ancianos siguiéndolo detrás. Yang Zen también se levantó y siguió a Lin Zemin, junto con Dong Xiu y otro anciano. Xing Liu Xian no dijo nada y rápidamente siguió su ejemplo. Había dos ancianos a su lado. Te deseo buena suerte, hermano Sui, dijo Yun Lin Tian mirando a Suifang. Suifang juntó los puños y dijo, gracias, hermano Ye, me despediré primero. Yun Lin Tian asintió mientras veía a Suifang volar. El movimiento del grupo de Lin Zemin llamó inmediatamente la atención de todos. No sabían que querían hacer Lin Zemin y los otros jóvenes maestros al acercarse al mar de las estrellas. Sin embargo, sus ojos se abrieron de inmediato con incredulidad al momento siguiente cuando el grupo de Lin Zemin desapareció en el río de estrellas. ¿En serio? ¿Entraron? Preguntó en estado de Sok un practicante entre la multitud. Silbido. De repente, algunos practicantes salieron disparados de entre la multitud y se dirigieron directamente al mar de las estrellas. Dado que el grupo de Lin Zemin se atrevió a entrar, debían tener una forma de salir. ¿Qué estaban esperando entonces? Al ver esto, cada vez más practicantes reunieron su coraje y se lanzaron al mar de las estrellas. Yun Lin Tian observó la escena con calma. Era como lo había esperado. Estas personas seguirían su ejemplo en el momento en que entrara el grupo de Lin Zemin. Después de esperar un rato, Yun Lin Tian guardó su nave espacial y se mezcló discretamente entre la multitud, desapareciendo en el mar de las estrellas. Capítulo 1573 El mar de las estrellas 6. Mito más allá del cielo En el momento en que Yun Lin Tian pisó el río de estrellas, quedó deslumbrado al instante por la miríada de luces estelares, lo que lo obligó a cerrar los ojos. Al mismo tiempo, su sentido divino fue bloqueado por una barrera formidable, que le impidió percibir su entorno. Yun Lin Tian también sintió como si una fuerza irresistible lo estuviera alejando. Todo este proceso duró un minuto hasta que Yun Lin Tian encontró un terreno sólido donde pararse. Cuando abrió los ojos, Yun Lin Tian vio de inmediato varias islas flotantes en los alrededores, rodeadas por un campo de estrellas. Por encima de todo había un firmamento gigantesco adornado con una brillante luz estelar. En la parte inferior, había una larga y deslumbrante escalera de caracol que conducía a una gran isla flotante en la lejanía. Yun Lin Tian echó un vistazo rápidamente a su alrededor. La isla flotante en la que se encontraba parecía una ciudad antigua. Se podían ver muros en ruinas por todas partes y el suelo estaba seco. Era un pueblo fantasma abandonado en el que nadie había puesto un pie durante miles de años. Una tras otra, aparecieron figuras humanas alrededor de Yun Lin Tian en medio del destello de la luz de las estrellas. También observaban sus alrededores tan pronto como aterrizaron. Algunos parecían serios, otros desconcertados y también había quienes tenían rostros llenos de emoción. Sin embargo, ninguno de ellos actuó precipitadamente. Mientras la mirada de Yun Lin Tian recorría los alrededores, todo lo que vio fueron rostros desconocidos. El grupo de Lin Tian no se encontraba por ningún lado. Sin duda, todos fueron enviados a lugares al azar. Hermano Mayormo, ¿dónde estás? De repente, una voz femenina resonó desde atrás, captando la atención de todos. La chica era delicada y fácilmente despertaba la simpatía de un hombre. Parece que todos han sido enviados a un lugar al azar, dijo un hombre de mediana edad vestido de negro después de darse cuenta. Todos asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Esa escalera debería ser el lugar más importante aquí. ¿Alguien quiere ir conmigo? Continuó. Todos venían aquí en busca de fortuna. Les resultaría beneficioso evitar un conflicto. Por ello, la gente prefería formar un equipo que viajar sola a este lugar desconocido. Cuando el hombre de mediana edad hizo su propuesta, todos se reunieron rápidamente y se dirigieron hacia la isla que se encontraba al otro lado de la escalera. Yun Lin Tian, la delicada niña y algunos practicantes que decidieron no unirse a ellos se quedaron atrás. Yun Lin Tian no tenía prisa en moverse, ya que primero necesitaba familiarizarse con el entorno. El mar de las estrellas existía desde hacía siglos y un sinnúmero de personas habían ingresado a este lugar. ¿Por qué no vio a nadie más aquí además de los recién llegados? Mi nombre es Baixue de la antigua ciudad de la nieve. ¿Puedo saber el nombre de este hermano? De repente, la delicada niña se acercó y apretó los puños hacia Yun Lin Tian número cero, cero Yun Lin Tian se volvió hacia ella y le dijo, soy Ye Xiaolong, un practicante errante. Entonces, soy el hermano Ye, dijo Baixue con una sonrisa. Auge. Justo cuando Baixue estaba a punto de decir algo más, sonidos atronadores amortiguados resonaron desde la distancia, seguidos por una tormenta de meteoritos que bombardeó al grupo de personas que acababa de irse. Lamentos y gritos llenaron el aire mientras eran bombardeados por meteoritos explosivos, dejándolos sin medios de defensa. Ah, exclamó Baixue con horror al presenciar esta trágica escena. Si hubiera decidido ir con ellos antes, también se habría enfrentado a esta mortal tormenta de meteoritos. Yun Lin Tian frunció el ceño y miró la escena pensativamente. El poder de esa tormenta de meteoritos era al menos equivalente al primer nivel del reino soberano divino. No había forma de que estas personas pudieran sobrevivir. ¿El problema era de dónde vinieron repentinamente estos meteoritos? Yun Lin Tian no sintió nada antes de esto. Era como si la tormenta de meteoritos fuera una trampa activada por estas personas. Pensando en esto, Yun Lin Tian observó los alrededores a través de los ojos del cielo y pronto descubrió grupos peculiares de energía estelar moviéndose dentro del campo estelar. Estos grupos de energía estelar eran más intensos que otros flujos de energía estelar y parecían estar vivos mientras se movían hacia los practicantes que estaban allí arriba. Una trampa, pensó Yun Lin Tian. Yun Lin Tian. Inmediatamente sintió que el campo de estrellas que lo rodeaba se parecía a un campo de minas terrestres. Lo más importante era que estas minas terrestres eran difíciles de detectar porque se mezclaban con los flujos de energía estelar circundantes. Yun Lin Tian no lo habría notado sin los ojos del cielo. ¿Qué debemos hacer? El rostro de Baixue estaba pálido como una hoja de papel. Esas personas eran más fuertes que ella, pero murieron trágicamente. ¿Cómo iba a sobrevivir aquí? Deberías estar a salvo mientras te quedes aquí. ¿Pudiste ver que los meteoritos ni siquiera impactaron las islas cercanas? Dijo Yun Lin Tian con calma. Al oír esto, Baixue y los demás se dieron cuenta de inmediato. De hecho, así era. Pero cualquier cosa puede pasar. No hay garantía de que esto sea así para siempre. Debes decidir por ti mismo. Es tu vida, después de todo. Yun Lin Tian miró a Baixue y dijo. Las palabras de Yun Lin Tian inmediatamente destrozaron el breve alivio en los corazones de Baixue y los demás, haciéndolos sudar nuevamente este. Hermano Ye, ¿por qué estás tan tranquilo? Preguntó Baixue tímidamente. Yun Lin Tian se encogió de hombros. Ya que decidí venir aquí, ¿debo prepararme para el peor de los casos? No, no es que Yun Lin Tian fuera hablador ni nada, simplemente le parecía conveniente hablar con ella mientras observaba los alrededores. Baixue abrió la boca varias veces, pero al final no le salió ninguna palabra. De hecho, su hermano mayor la había traído a este lugar. ¿Quién hubiera pensado que sería tan peligroso aquí? Si Yun Lin Tian supiera lo que ella estaba pensando, definitivamente cuestionaría su cordura. Este hermanito, has encontrado una manera. En ese momento, un hombre de mediana edad con un comportamiento digno se adelantó y preguntó. Por favor, perdóname por ser grosero. Mi nombre es Quan Zen Kang del reino del bosque de piedra. Yun Lin Tian lo miró y dijo, con tu fuerza profunda de soberano divino en su punto máximo, no debería ser un problema. Te sugiero que vayas primero a la isla más cercana y encuentres un camino a seguir desde allí. Quan Zen Kang se volvió para mirar pensativamente el campo de estrellas. Un momento después, ahuecó los puños y dijo, muchas gracias, hermanito. Me despediré primero. Con eso, Quan Zen Kang saltó de la isla y se elevó hacia la isla más cercana en el lado derecho. Capítulo 1574 Solución mito Más allá del cielo La distancia entre las dos islas era de aproximadamente 7 kilómetros. Con la velocidad de Quan Zen Kang, podría llegar allí en unos pocos segundos. El corazón de todos palpitaba con fuerza cuando vieron a Quan Zen Kang elevarse hacia el campo de estrellas. Temían que otra tormenta de meteoritos apareciera en cualquier momento. Quan Zen Kang se movía con cautela, a una velocidad lenta. A través de los ojos del cielo de Yun Lin Tian, pudo ver el peculiar grupo de energía estelar, que parecía haber notado la existencia de Quan Zen Kang, corriendo apresuradamente hacia él. Sin embargo, antes de que estos grupos pudieran alcanzarlo, Quan Zen Kang aceleró repentinamente y llegó sano y salvo a la isla frente a él. ¡Ah! exclamaron sorprendidos Baixue y los demás. No esperaban que Quan Zen Kang aterrizara sano y salvo en la isla de esa manera. Inmediatamente, un rugido bajo y profundo vino desde un costado, y un joven que estaba parado en el borde de la isla saltó y voló hacia la isla de Quan Zen Kang a toda velocidad. Yun Lin Tian frunció el ceño levemente al ver esto porque notó que el camino frente a él. El joven estaba lleno de racimos. ¡Auge! Fue tal como Yun Lin Tian había esperado. El joven fue alcanzado de inmediato por un meteorito que apareció de la nada y se rompió en innumerables pedazos. Baixue y los demás quedaron atónitos ante la escena y ya no sabían cómo reaccionar. Quan Zen Kang vio esta escena y dejó escapar un suspiro de alivio. Antes, una sensación de peligro había surgido en su corazón, lo que hizo que acelerara instintivamente. Afortunadamente, sus instintos no lo engañaron. De lo contrario, terminaría como el joven. Los movimientos de Quan Zen Kang y del joven permitieron a Yun Lin Tian comprender el mecanismo de la trampa. Estos grupos eran evidentemente atraídos por la energía profunda emitida por los practicantes. Pensando en esto, Yun Lin Tian tomó un plato de cerámica y lo arrojó al campo de estrellas mientras lo miraba con los ojos del cielo. En el momento en que el plato voló hacia el campo de estrellas, los cúmulos no tuvieron ninguna reacción, como si no lo hubieran visto. Yun Lin Tian asintió levemente al ver esta escena. Luego infundió su energía divina en una piedra divina que recuperó y arrojó al campo estelar. Inmediatamente, grupos de meteoritos cercanos se abalanzaron sobre la piedra divina y la golpearon, provocando una tormenta de meteoritos. Auge. La tormenta de meteoritos bombardeó directamente la piedra divina y desapareció unos segundos después. Bikeswe y los demás practicantes de las islas circundantes presenciaron todo el proceso. Sin pensarlo dos veces, muchos de ellos imitaron a Yun Lin Tian arrojando piedras divinas al campo estelar que tenían frente a ellos. Auge, auge, auge. Varias tormentas de meteoritos aparecieron una tras otra y envolvieron las piedras divinas que acababan de lanzar. Al presenciar esta escena, rápidamente comprendieron todo. Las trampas en el campo estelar fueron atraídas por la energía divina. Todos se giraron para mirar a Yun Lin Tian con gratitud. Sin él, probablemente no habrían tenido idea de cómo funcionaba la trampa. Increíble. Como lo supiste, hermano Ye, Bikeswe miró a Yun Lin Tian con admiración. Yun Lin Tian pensó por un momento y dijo, no te alegres demasiado pronto. Aunque sepas que activa la trampa, no significa necesariamente que puedas avanzar fácilmente a la siguiente isla. Aún necesitas velocidad número cero, cero. Las palabras de Yun Lin Tian fueron como echar un balde de agua fría sobre las cabezas de todos, especialmente de los practicantes con poca fuerza profunda, que no tenían confianza en su velocidad. Bikeswe se mordió el labio y miró a su alrededor con una expresión lastimera. Su fuerza estaba solo en la cima del reino del origen divino, lo que la convertía en la más débil entre todos en esta isla. ¿Estaba destinada a quedarse aquí para siempre? Yun Lin Tian miró a todos los que estaban a su lado y preguntó, ¿quién quiere ir primero? Yo atraeré las trampas para ustedes. De hecho, Yun Lin Tian podía irse por su cuenta. Con su paso de las sombras y los ojos del cielo, no tenía que usar este tipo de método en absoluto. Sin embargo, no tenía prisa por irse porque tenía que averiguar a dónde se habían ido las personas que habían llegado hace años. Me voy. En ese momento, una mujer de mediana edad dio un paso adelante entre la multitud. Yun Lin Tian la miró y dijo, estoy esperando mi señal. La mujer asintió con una expresión solemne. Yun Lin Tian sacó un puñado de piedras divinas y comenzó a arrojarlas una por una al campo estelar que tenía frente a él. Los grupos de energía estelar se arremolinaron inmediatamente como fantasmas hambrientos, lo que desencadenó tormentas de meteoritos. A través de los ojos del cielo, Yun Lin Tian pudo ver la mayoría de los grupos reunidos alrededor de las piedras divinas que arrojó. Inmediatamente dijo, sigue recto, silbido. La mujer saltó inmediatamente y se elevó hacia la isla de Kuan Zengkang bajo la mirada de todos. Utilizó todos sus recursos para aumentar su velocidad. En unos segundos, logró llegar ilesa a su destino y se dio la vuelta para hacer una reverencia a Yun Lin Tian, expresando su gratitud. Al ver esta escena, todos se pusieron nerviosos. El plan de Yun Lin Tian realmente funcionó muy bien. ¿Puedes ayudarnos también, hermano? ¿Te daremos piedras divinas? Preguntaron rápidamente los practicantes que estaban alrededor de Yun Lin Tian. Por supuesto. Yun Lin Tian asintió levemente y comenzó a arrojar las piedras divinas que le habían dado. Más tarde, todos saltaron uno tras otro y aterrizaron con éxito en la isla de Kuan Zengkang sin ningún problema, dejando atrás a Yun Lin Tian y Baixue. ¿Puedes irte, hermano Ye? Yo atraeré las trampas para ti. Baixue respiró profundamente y dijo, con su fuerza, estaba destinada a quedarse aquí para siempre. Yun Lin Tian la miró con una expresión extraña, ¿no quieres irte? Baixue sacudió la cabeza con impotencia. No es que no quiera irme, pero mi técnica de movimiento no es buena. Tengo miedo de morir antes de llegar al otro lado. Yun Lin Tian la miró fijamente por un momento y dijo, ven conmigo, te llevaré allí. A Baixue se quedó atónita y rápidamente negó con la cabeza. No, es demasiado peligroso. Estarás en peligro. Yun Lin Tian no dijo nada, pero rápidamente agarró la cintura de Baixue antes de saltar de la isla. Al mismo tiempo, arrojó un montón de piedras divinas hacia el campo estelar de su lado izquierdo, atrayendo la atención de los grupos. Baixue exclamó en estado de shock y abrazó con fuerza a Yun Lin Tian. Cuando se dio cuenta de nuevo, ambos ya habían llegado a la siguiente isla. Sintiendo el suelo sólido bajo sus pies, Baixue abrió los ojos y exhaló un suspiro de alivio. Gracias, hermano Ye, te debo una. Se apresuró a inclinarse ante Yun Lin Tian. Sin embargo, Yun Lin Tian no le prestó atención porque estaba absorto en una intensa batalla que tenía lugar en la isla más cercana. Capítulo 1575 Ataque furtivo mito más allá del cielo En una isla flotante situada a 20 kilómetros de Yun Lin Tian se desató una intensa batalla entre un grupo de personas. A juzgar por la forma en que luchaban, parecía que todos eran completos desconocidos. Al ver que Yun Lin Tian no reaccionaba, Baixue siguió su mirada y se sorprendió al ver la batalla en curso. ¿Por qué están peleando entre ellos? ¿Parecen estar peleando por un tesoro raro? Dijo Kuan Zen Kang. ¿Qué clase de tesoro les hace luchar tan duro como este? Preguntó Baixue con curiosidad. ¿Es la flor de observación de estrellas? Respondió un anciano que estaba al lado de Kuan Zen Kang. La flor de observación de estrellas tiene la habilidad de ocultar el aura incluso cuando estás usando energía divina. Miró a Yun Lin Tian y dijo, hemos visto en el experimento anterior de este hermano menor que las trampas aquí son atraídas por nuestra energía divina. Con esta flor, cualquiera podría viajar por las islas sin problemas. ¿Existe tal cosa? Baixue se sorprendió. No es de extrañar que luchen tan duro. Aunque el método de Yun Lin Tian era útil, no era lo suficientemente infalible. Había un pequeño riesgo en ello. Mientras tanto, la flor de observación de estrellas estaba casi 100% garantizada. Yun Lin Tian dejó de prestar atención a la batalla y observó atentamente los alrededores. Miró las otras islas dentro del alcance de su sentido divino, y todavía no pudo encontrar a nadie que viniera aquí antes que todos los presentes. ¿A dónde fueron? Pensando en esto, Yun Lin Tian levantó la cabeza para mirar el firmamento de luz estelar que se encontraba muy por encima de su cabeza. ¿Quizás estaban allí arriba? ¿Estás buscando a las personas que vinieron antes que nosotros? El anciano miró a Yun Lin Tian y preguntó. Bien, olvidé presentarme. Mi nombre es Chen E, un practicante errante. Su pregunta inmediatamente hizo que todos se dieran cuenta de este punto. Yun Lin Tian se volvió hacia el anciano y le dijo. Soy Yeshiaolong. En efecto, los estoy buscando. El anciano, Chen E, se acarició la larga barba y dijo pensativo. Es realmente extraño que no hayamos visto a nadie ni rastro de nadie aquí. Es como si se hubieran ido a algún lado. Tal vez tengamos que ir primero a la escalera de allí para averiguarlo. Luego miró hacia la isla que se encontraba frente a él, donde la batalla aún continuaba. Desafortunadamente, esto nos ha retrasado. La isla que estaba más adelante era la más cercana y las otras estaban por lo menos a 50 o 60 kilómetros de aquí. Era demasiado arriesgado ir allí. Parece que sólo podemos esperar. Kuan Zen Kang suspiró y encontró un lugar para sentarse a meditar. Yun Lin Tian miró brevemente a su alrededor y calculó una ruta para evitar la isla que tenía delante. No quería perder más tiempo allí. Un momento después, se volvió hacia Baixue y le dijo. Me voy ahora. Baixue se sorprendió y preguntó apresuradamente. Vas a ir allí. Yun Lin Tian negó con la cabeza. Lo rodearé. A Baixue se quedó atónito. No es demasiado peligroso, hermano Ye. Puedes intentar contactar a tu hermano mayor. Dijo Yun Lin Tian y se preparó para irse. Espera. Baixue lo detuvo apresuradamente. Puedes llevarme contigo, hermano Ye. El jade de transmisión es inútil aquí. No puedo contactar a mi hermano mayor. Me iré cuando lo encuentre. Yun Lin Tian pensó por un momento y asintió. Ven conmigo. Baixue estaba encantado y rápidamente llegó al lado de Yun Lin Tian. Ten cuidado, hermanito Ye, dijo Chen con una expresión seria. Yun Lin Tian asintió levemente y agarró la cintura de Baixue antes de saltar y elevarse hacia el campo estelar. Al mismo tiempo, arrojó casualmente algunas piedras divinas para atraer grupos de energía estelar. Todos miraban atentamente a Yun Lin Tian, ansiosos por ver hasta dónde podía llegar. Incluso las personas de la isla más cercana le prestaban atención inconscientemente. Yun Lin Tian voló rápidamente por el campo de estrellas mientras lanzaba las piedras divinas de vez en cuando. Su movimiento era tan fluido, como si conociera cada ubicación de las trampas. Pronto, Yun Lin Tian voló más allá de la isla más cercana y corrió hacia la siguiente isla, que estaba a 30 kilómetros de distancia. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de aumentar su velocidad, alguien de la isla detrás de él de repente le lanzó una andanada de piedras divinas, llenas de intenciones mortales. Ah, ten cuidado, gritó alarmada Baixue al ver esto. Un destello frío brilló en los ojos de Yun Lin Tian cuando percibió el peligro que venía desde atrás. Movió ligeramente su muñeca y envió otras piedras divinas hacia las piedras entrantes, chocando con precisión contra ellas. Auge, auge, auge. Las piedras divinas chocaron en el aire y desencadenaron inmediatamente una poderosa tormenta de meteoritos. Yun Lin Tian aprovechó esta oportunidad para acelerar, pero en lugar de avanzar, dio un giro en hui y se dirigió hacia la isla que tenía detrás. Al ver a Yun Lin Tian venir, un hombre de mediana edad que había arrojado secretamente las piedras divinas a Yun Lin Tian antes comenzó a entrar en pánico. Se retiró apresuradamente mientras arrojaba más piedras divinas hacia Yun Lin Tian. Inmediatamente, la intención asesina de Yun Lin Tian se fijó firmemente en el hombre mientras se acercaba a la isla. Tres agujas plateadas aparecieron entre los dedos de Yun Lin Tian y con un movimiento de su mano, las agujas inmediatamente atravesaron el espacio y perforaron los ojos y la frente del hombre sin piedad. Ark. El hombre gritó y rodó por el suelo en agonía. Yun Lin Tian evitó rápidamente las piedras divinas que se acercaban y pronunció en voz baja que sólo Baixue pudo escuchar, explota, auge, auge, auge. Cuando la voz de Yun Lin Tian cayó, las agujas del hombre estallaron abruptamente, destrozando la cabeza del hombre en pedazos. Esta escena provocó inmediatamente un escalofrío en la espalda de todos. Incluso la batalla en la isla se detuvo involuntariamente. Baixue se cubrió la boca y miró con horror el hermoso rostro de Yun Lin Tian. Yun Lin Tian obviamente estaba en el primer nivel del reino de la tribulación divina, pero en realidad podía matar al hombre que estaba en el tercer nivel del reino de la tribulación divina de un solo golpe. Yun Lin Tian recorrió con la mirada a todos los habitantes de la isla. Incluso los reyes divinos sintieron una poderosa represión. Un momento después, se dio la vuelta y voló a la siguiente isla. Eres muy fuerte, tartamudeó Baixue. Yun Lin Tian no dijo nada y aterrizó rápidamente en la isla relativamente espaciosa que tenía delante. Soltó a Baixue y miró a un grupo de personas en la isla. Al ver que todos evitaban su mirada, Yun Lin Tian comenzó a observar los alrededores. Hermana menor. De repente, una voz masculina resonó entre la multitud y apareció un joven apuesto. Baixue se sorprendió y respondió con una sonrisa de alegría, hermano mayor Wu. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del video, hasta volverlos a leerme después.